Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo. El número 50, cuidado, un año de basura, pero sin parar además, ¿eh? Tiene mérito, pero no por nosotros, sino por la gente que nos aguanta, ¿eh? Madre mía. A ver, y como siempre tenemos aquí al equipo médico habitual, es decir, don Lazarín. Lázaro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu ojo? Hola, ¿qué tal? Yo el ojo regular, bueno, el fin de semana que ha sido intenso, estoy ya en... Pero dilo, dilo, ¿con quién has quedado? Bueno, pues el viernes estuve con Don Quicón. Ah, ya está, ya está, eso lo explica todo. Los cierrabares, los cierrabares, Quique y yo, pues los cierrabares y ya está. Bueno. Así que nada, el viernes se la hace el sábado con una barbacoa y hoy un picnic de cumpleaños y ya para rematar, pues se me ha metido algo en el ojo ahí del campo, es que no estoy acostumbrado yo, el campo ahí. Es que el campo no es algo, la gente dice que sí, pero los bichos... Y tengo el ojo ahí medio hinchado de toda la tarde, así que estoy muy bien, estoy a tope. Bien, bien, de todas formas, quédate con cómo estás hoy, porque de aquí ya has quedado con Quique, a Proyecto Hombre, de aquí a tres meses vas a estar en la mierda real. El siguiente día que quede con Quique va a ser para hacer un alunizaje o para ir a Proyecto Hombre, directamente. Eso es, no sé que te ríes, pero bueno, ahí está, mira Aureal, Aureal está flipando. Es la realidad, es lo que hay. Al contrario, le entiendo muy bien porque yo hoy también ando con una resaca bien baja. Ah, chico de que bien. ¿Cómo estaba el tío antes de empezar el programa que no ha dicho nada? Pero no ha dicho nada porque estaba sufriendo. Estaba ahí jodido por dentro. Muy bien, muy bien. Pues estamos... Bueno, creo que el espíritu de Donkey Kong está fuerte, ¿no? Hombre, hombre, es un homenaje constante. Constante. A Quique. No sabemos si es a Quique, al alcohol o a cualquier cosa. Sí, a lo que sea. A lo que sea. Muy bien. Un homenaje. Un homenaje, en fin, vaya tela. Pues ahí, llevamos primero con la escaleta, ¿no? Que por cierto, la tengo que mirar porque la tengo aquí escondida y no veo una puta mierda. No es correcta. Es que si no, es que qué triste. Es lo que tiene la vejez. A ver, vamos a empezar fuerte ahí con, otra vez más, con Nintendo Switch Pro y todo lo que ya en un principio se ha medio confirmado. O sea, yo lo doy por bueno, la verdad. Luego nos vamos a ir al tema de la demostración de la Unreal Engine 5, destinado en este caso en principio a PlayStation 5 y Xbox Series y demás, a ver qué nos ha parecido. Luego nos vamos a detener en las nuevas consolas, entre comillas, como Intellivision Amico y la rumoreada, cuidado, nueva portátil de Valve, que ya al principio no me lo creía, pero poco a poco, cuidadín. Y luego vamos a cerrar la actualidad con una reta y la de gameplays que han aparecido. Y eso que he hecho criba, ¿eh? Porque podría haber metido aquí cada auténtica basura que está a punto de meter unos cuantos, pero de hecho me voy a contener que luego me regañáis y tal. Pero bueno, vamos a darle a unos cuantos. Y luego el solomillo lo vamos a dedicar a una de mis consolas predilectas, que es Game Boy Advance. Es decir, como siempre, top de lo mejor y lo peor, que a veces es complicado distinguir unas cosas de otras, depende de quién sea el top también. Y luego pues las puntitas majas y demás. Pero, por cierto, como iba a ir con la que estamos jugando, pero no, voy a hacer el... Ya sabéis que el... Vamos ya. Vamos ya, efectivamente. A ver, el autopromo me da un asco que no lo sabe nadie, ya lo sabéis, lo sabe todo el mundo y tal. Pero en este caso voy a hacer un poquito de autopromo. Y es que acá, por cierto, voy a mandar esto para que Control luego no me mate y pueda pinchar algo. Ahí está. A ver, de todos es conocido, mi pasión por los videojuegos en general. Mi pasión por Nintendo en particular y mi absoluta adoración por Super Nintendo. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Eso está claro. Clar y neto. Eso por un lado. Y luego por otro, ya sabéis que a mí me encanta, soy muy melómano y en particular todo lo que es Chiptune me emociona. Me gusta muchísimo. Mi cerebro está jodido por la razón que sí. Me encanta todo lo que sea ese sonidito, me encanta. Entonces, tenía que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque mientras cocino, mientras hago cosas como el resto de la gente, me gusta escuchar muchas veces temas de Super Nintendo. Y como no había gran cosa que mereciera la pena, hace seis meses dije, tengo que hacer un canal de YouTube dedicado única y exclusivamente a bandas sonoras de Super Nintendo. Pues ese canal ya está live, se llama Super NES Music Factory, tal cual. O sea, no me he quemado mucho la cabeza para avanzar. Y ahora mismo contiene nada más y nada menos que unos 500 vídeos. Es decir, más de 400 bandas sonoras originales. Eso por un lado, por otro hay como, yo qué sé, una reta isla de selecciones musicales, como por ejemplo, las mejores bandas sonoras de Super Adventure Island, del 1 y del 2, por ejemplo. Eh, bandas sonoras de Satellaview, que es el periférico este de Super Famicom que, por cierto, no le conoce ni Dios y demás. Las mejores bandas sonoras de Yaleco, cuidado, Lazarín, este tipo de cosas, hay la de Dios, en música en plan relax, ahí he metido un montón de curiosidades, por supuesto, versiones Enance, versiones Rearrange, ahí hay la de Dios. O sea, he metido material ahí para aburrir y de hecho he estado ahí escuchando y tal y yo estoy bastante, bastante contento. Que además estaba escondido, o sea, lo tenía dado de alta desde hace ya, pues desde enero o una cosa así, y estaba escondido ahí en YouTube, pero lo tenía en versión abierta, beta, por así decirlo, para ver cómo funcionaba todo el tema del ID Content y demás historias, que es una movida. Pero bueno, ya lo puedo anunciar y ya está, ahí disponible para todos, ya te digo, estoy bastante contento porque me entretengo mucho con esta madre. Madre mía, qué currazo, de verdad. Y ya está, bueno, no es por nada, pero lo de meter en el, ¿cómo se llama? En la descripción, lo de cada una de las pistas, o sea, lo de Earth, por contar una anécdota, lo de Earthbound, ya sabéis que Earthbound es la que más cortes tiene con mucha diferencia. Bueno, pues hay un límite de caracteres que puedes meter, pero hay un huevo, o sea, no sé si son 5.000, una cosa así, hay una barbaridad de caracteres. Bueno, pues con Earthbound tuve que hacer el cutre y ir quitando ciertas cosas porque no me entraba. O sea, hay tantas pistas, que es que tanta historia que no me entraba en la descripción. Así que, telita marinera, pero vamos, estoy bastante contento. Así que nada, eso por un lado. Y ahora ya sí que vamos a empezar con, ¿a qué estamos jugando, Lazarín? ¿Ha jugado algo aparte de verlo, jodido, no? Pues he jugado, he jugado cosas, tío, he jugado cosas. Era difícil que llegáramos, pero estamos casi en el final de Resident Evil 7, tío. Sí, 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 hemos seguido jugando ahí a Resident Evil 7. Nos hemos pegado un par de sustitos, estamos ya, para el que lo haya jugado en el barco, que el que lo sepa pues ya sabe que estamos ahí cerquita. Sí, a ver, pero yo quiero... También, a ver, sigo manteniendo lo que dije al principio. Está muy bien, pero es como muy inconexo. O sea, cada parte del juego es como un homenaje a diferentes pelis de terror y tal, a pelis muy conocidas por todos. Pero es como que cada cosa es como un episodio totalmente diferente y le falta un poquito de interconexión ahí entre todo. Pero bueno, que está guay, que se juega bien. Sigo pensando que no es un Resident Evil. A mí los Resident Evil, para mí, son otra cosa. Pero bueno, lo estamos disfrutando. Estamos deseando terminar para empezar con el 8, claro. Bueno, para continuar porque ya llevamos ahí un par de horas o algo así. Vale, vale. Así que... Yo sé que el 8 te va a gustar bastante más a ti. Me está gustando bastante más. O sea, ya lo que jugué, pues el que lo haya jugado, ¿cómo decirlo? Llegué a la reunión de bichos raros, para el que lo sepa, más o menos, sin hacer spoilers. Llegué hasta ahí, con lo cual ya he pasado alguna cosita. Y me mola el rollo de que sea más acción, que sea un poquito más así como a la luz todo. Que no sea asusto todo el rato. Pero bueno, ya sé que me lo van a colar en algún momento, porque ya me lo habéis dicho. Así que lo sufriré cuando llegue el momento. No te espera nada. La verdad que sí. Muy bien, hombre. Bueno, ya me dirás con Resident Evil 8 a ver qué te parece. Ya os diré, ya os diré. Por cierto, ¿las cintas de VHS bien? Todas hechas, todas completadas. Bien. Pero la última es un poco como redundante. O sea, qué necesidad de hacer eso y luego volver a hacer lo mismo en el juego. Supongo que sabéis a lo que me refiero. Era un poco raro. De hecho, esperábamos que cuando ya estás en el juego, algo cambiara radicalmente. Para que no fuera como lo de la cinta, pero es igual. Así que nada, es un poco raro. Muy bien, hombre. Yo sigo diciendo, por matizar, que lo he dicho alguna vez. Resident Evil 7 es de manera objetiva peor juego que el 8, yo creo que claramente. Pero a mí me gusta más por cómo venía la saga. Y además porque en Resident Evil 7 no vamos a disfrutar nada parecido nunca más, yo creo. En la vida. O sea, en esa saga no lo vamos a disfrutar nunca. O sea, una ruptura tan fuerte, brutal y tal. Sí, repetir una sorpresa como la de ese juego va a ser muy difícil. O sea, tendría que ser algo radicalmente distinto o ir para otros derroteros. Sí, eso para mí me ha gustado la ruptura como Resident Evil 4, sinceramente. Sí, lo fue, claro. También entiendo el... Tú venías, claro, lo último que viste fue Resident Evil 6, como todos, pero te gustó tan poco. O sea, lógicamente tengo que decir que Resident Evil 7 es más Resident Evil que Resident Evil 6. Lógicamente. Resident Evil 6 es una comedia ahí disparatada. Es un absurdo detrás de otro. Y ya está. Pero no, a mí me ha parecido divertido. Ya, ya, sí, lo sé. No te salí porque es que es una polla, pero luego se une el otro que es también y tal. Bueno, en fin, así que... Pues eso. Bien. ¿A qué me has estado jugando? Voy a dar una sorpresa, tío. Una sorpresa muy loca. Te has comprado las Series X. Mira qué mandito tengo de Ciber Punchy. Ciber Punchy 2077. Tengo una One X. No, una Series X, no. Una One X. One X. Sí. Así que por fin me voy a poder aprovechar el Game Pass. Que lo estoy pagando ahí. Le estoy dando mi dinerito al tío Phil. Para nada. Porque luego jugar en PC, no tengo PC yo para jugar a todo. Y jugar en la nube sigue siendo una mierda con mucho retardo. Y no hay Dios que juega nada. Entonces, pues con la One X, muy contento. Sí. Muy contento. Aunque lo que hice es una maravilla. Es una maravilla. Además la encendes y hace... Ahí suenan cosas. Correcto. Y cuando la apagas también. Muy bien todo. O sea, muy bien todo. La consola es una burrada. No suena. Es pequeñita. No sé qué. Aunque sea de la anterior generación. Me da igual. La estoy disfrutando bastante. Sí, sí. Como veis en el vídeo estoy jugando un poquito a Cyberpunk. Al juego del año. Es cierto que he jugado muy poco. O sea, de hecho, creo que he estado más tiempo creando el personaje que avanzando en el juego. O sea, a lo mejor he jugado una hora. Nada, porque quería probarlo rápido. En plan, a ver cómo funciona. Y habré jugado una hora y han sido 35 minutos haciéndome el personaje. Y luego un poco de ver el juego y poco más. Pero por lo poco que he visto, me parece un espectáculo. Un espectáculo. Luego no sé si estará bien conectado todo. Si será bueno o malo. Si se bloqueará 25 veces. Pero por lo que he visto, es una locura. Es un delirio. O sea, me parece un espectáculo. ¿A mí? Así que nada. Pues no lo puedo decir. Básicamente porque ha sido un regalo. Ya, menos mal. Lo va a decir en directo lo de La Rubada, cabrón. Pero no, no, ha salido el alunizaje. Yo me acuerdo que cuando salió en Mediamark se agotó echando leches porque salió súper barata. O sea, no me acuerdo si salió por como 179 o algo así. Una locura. Pero no sé exactamente a qué precio está ahora mismo, la verdad. 2,99 dicen por ahí en el chat. Es que es un poco sospechoso que hayas quedado con Quique y de repente tengas una consola nueva. Bueno, a lo mejor lo del alunizaje ya ha ocurrido. Por eso lo digo. En fin. En fin. Antes de seguir con el siguiente juego y hablando ya de la One X. Muy contento. Todo muy bien. Pero según la pillé, pues llené el tera de cosas. Puse a descargar ahí todo. Y durante la descarga, la consola... La consola no... La consola me decía que me fuera a hacerme una manzanilla o algo, que funcionar ella no iba a funcionar. Así que me acuerdo que puse el FIFA e hice dos intentonas con FIFA. Digo, me va a echar un partidico. Y pantalla de menú de FIFA ahí todo el rato parado. Muy bonito, ¿verdad? Y de vez en cuando aparecían pantallas abajo de se te ha instalado o no sé qué más. Pero FIFA, ¿qué pasa? Y llegó un momento que dijo el FIFA se ha cerrado porque está ya cansado de verte el geto. Y lo volví a abrir y cargó ya el partido que viene como de demostración. Y ponía pulsa A. Y debajo ponía, ¿se ha instalado otra cosa? Yo dije, ya, pero quiero jugar a esto, por favor. Y ya empezó el partido y ahí tuve que salir también porque el mando no respondía en absoluto a nada. Y hubo algún otro juego que le deía arrancar y no pasaba nada en la interfaz. Y de repente ponía un mensaje de, el juego no va a funcionar, probaba otra cosa. Que me llamó un poco la atención. O sea, que yo he leído a gente que se queja de la interfaz de Play 5, de que no sé qué. O sea, yo he flipado un poco con eso. Pero bueno, ya después de instalarlo todo, funciona. O sea, no puedes jugar e instalar cosas a la vez, no pasa nada. Lo instalas y luego ya juegas. Pero bueno. Y esto, el sistema actualizado a última versión, etcétera. Pero eso es porque ya te tiene manía. O sea, saben que eres un fanier y te estepteas. Está claro, me tiene manía y le tengo manía yo a la consola. Muy bien. En fin, bueno, vamos a terminar. Aproveché el Game Pass y empecé Dishonored. También el Definitive Edition este. Que en su día lo empecé también y jugué un par de horas o tres y tal. Y empezaron a llegar más juegos y no sé qué. Y era lo típico de lo termino, a ver si lo continúo, a ver si tal, a ver si cual. Y nunca lo retomé. Y ahora lo he visto 20.000 veces en oferta en PlayStation Store. Nunca he terminado de decidirme de pillarlo. Y ahora que está en Game Pass digo, pues mira, ya está. Pues lo voy a jugar. Y lo he empezado y sigo diciendo lo mismo que dije cuando lo jugué en su día. Me parece que está muy guay. O sea que es una propuesta valiente y muy diferente y muy guay. A mí me gusta mucho también. Correcto. Así que seguiré con ello. Y para terminar, retro no he jugado nada. Retro no he jugado nada. O sea, lo más retro a lo que he jugado es lo que voy a decir ahora. O sea, fíjate a lo que estamos jugando. Bueno, hemos jugado al Resident y luego dos juegos de Xbox y acabo con Mario y Rabbids Kingdom Battle. ¿Qué te parece? Hostia, me parece muy bien. ¿Qué te parece? Otra cosa que tenía ahí en la recámara. En plan, a ver si lo sigo. Y es una maravilla. O sea, es una maravilla. Ya incluso esto, que creo que es de 2017 o no sé, creo de finales, ¿no? De 2017. Es muy antiguo. Sí, sí, es muy antiguo y ya petardea la consola. Pero hay que decir que es un juegazo. A mí me encanta este juego. Es muy bueno. La creación esta de Donkey también. Me gustó. Esto tengo que probarlo. Pero vamos, este juego es la leche. Además, es que a mí los juegos estos de estrategia por turnos rollo XCOM siempre me han gustado. Me han gustado mucho, mucho. Esos son de los pocos de estrategia que sí que me gustan. Porque los buenos, por así decirlo, se me hacen demasiado densos. Yo rollo Age of Empires de llevo a 12.000 soldados, voy a recolectar el maíz y ahora me hago una casa. Y luego ya voy. No, me aburro con eso. Correcto. Debo decir que lo del Mario y Rabbids este es bastante curioso. A ver. Porque yo creo que sacaron una demo jugable o algo así. Y no sé si primero descargué la demo y luego me dejaron el cartucho. Pero por azar es del destino. Yo el juego no lo he comprado, pero en mi consola está funcionando al 100%. Luego dices que te desaparecen juegos. Si hace lo mismo. No, 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 no. Que el juego lo devolví. ¿Así? Sí, sí, sí. A eso me refiero. O sea, el juego, el juego, yo me meto en, esto es con la Switch normal. Yo me meto en el menú del iShop y me pone comprado. Digo, vale. Y me voy a descargar ya juegos y tal. Y no aparece ahí. Y me meto con mi cuenta en la Lite y me dice 40 pavos. O sea, que hubo ahí una cosa rara. Qué daño eso, eh. Lo he buscado, lo he buscado por ahí. Digo, joder, esto le ha tenido que pasar a alguien más. Pues no, he sido incapaz de encontrar a nadie por ahí que... Pero vamos, eso, fue instalar la demo, avanzar en la demo, jugar con el cartucho de la versión final, no sé qué. Y de repente la demo, cargar partida. O sea, te pasan cosas, ¿cómo decirlo? Beneficiosas para ti últimamente, que te es gratis. Sí. Un poco sospechosas, ¿no? En mi opinión. Pues no sé, tengo ahí el... Me levanto por las mañanas y hago abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, derecha. La yenka, la yenka de Konami y ahí el truco de la vida, de la vida. Ya estamos, ¿no? Muy bien, hombre. Eso es, ¿qué te parece? Pues me parece que vas a despertar a Aureal, que en el chat le están diciendo que si se mueve y si respira y tal. Sí, bueno, a ver. Yo creo que tiene los ojos cerrados, pero se los ha pintado. Se ha pintado ahí los ojos. Está como Homer, con las gafas estas de... Correcto. No, no, estoy pendiente. Estoy pendiente. Se te nota, y súper activo. Parece un lince atacando ahí. Está con los ojos ahí. Madre mía. A ver, Aureal, ¿a qué diablos estás jugando? Si es que te acuerdas de algo. Sí, no, desde el momento la encefalia esponja y forme todavía no me ha afectado tanto. Pues he estado... No he podido darle así a muchas cosas, pero he estado con Pecaminosa, que ha sido lo que más me ha gustado. Que es un RPG con estética pixel, pero tiene una ambientación fantástica. De rollo cine negro, años 40, Humphrey Bogart. Y en ese aspecto está cuidadísimo. Desde los diálogos, que son puro... Dashiell Hammel, las interacciones estas de... Como hablaban mucho en estas películas, que ha usado mucha jerga, muchos motes... Vaya promo, ¿eh? Lazarín, no te dejarás, ¿eh? Madre mía. La verdad es que yo también lo he estado jugando, pero está feo que hable yo del juego de la compañía en la que trabajo. Así que sabía yo que Aureal no me iba a fallar. Incluso de resaca, que no me iba a fallar. Ya ves. Que, por cierto... Bueno, gracias por el código, ¿eh, Lazarín? Nada, hombre. Yo estoy jugando también. Hay que joderse. Que no me lo has pasado, capullo. ¿Ah, no? En fin. Sí, hombre. Tú busca por el chat de WhatsApp, que seguro que algo hay. No, no. Yo te digo que no. Yo te digo que sí. Bueno, ahora lo digo yo. Aureal, continúa. Que sí, que está muy bonito. ¿Qué cuánto te pagaba? Que está diciendo eso, que está muy cuidado. La estética de Pizzelar es muy, muy buena. Está muy bien animado y la música me ha gustado mucho, que es, pues, en la línea de este tipo de películas, de jazz, de los años 40, 50. Pues, ¿cómo te pega eso? Madre mía. Sí, ¿verdad? Yo hubiera adivinado, sí, tío. Sí, hay una curiosidad ahí con lo de la música. Como a mí, el tiquitón. Lo mismo. Como el jefe de desarrollo del juego toca la batería y ha tocado la batería en los temas que hay grabados para el juego. O sea, la batería que suena en el juego la ha grabado en el mismo tiempo. Sí, porque se nota que son instrumentos de estudio, que no ha sido un pavo aquí. No, no, no. Con un tecladito, algo tal. Es un grupito de jazz que tiene el hombre este, que se llama Lázaro, además. Sí. Y es un poco raro, es un poco raro, ya, eh. Ya, tío, es así. Es raro, la noche va rara contigo, eh. Un poco es, no sé. Te juro que todo es cierto. Todo es cierto. No sé. En fin. A ver, continúa. ¿Qué es la polla, eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 Yo te voy a ir buscando el grupo de WhatsApp, a ver dónde está el tema. Pues sí, porque me mola. Me gusta mucho. Muy bien, muy bien. A ver, ¿más cositas? Sí, sí, un par de juegos más que he estado probando por el Game Pass, que esto me lleva a una reflexión que no sé si pensaréis lo mismo. A ver. Con Game Pass, con este tipo de suscripciones, salvo si es un juego que yo tenga muy claro que le tenga muchas ganas o que iba tras él, cuando estás picoteando como que se devaluan un poquito los juegos. Sí, es como que no te... No es lo mismo que es un juego que has adquirido tú, que lo has comprado, que te lo han entregado, como sea. Un título único, por así decirlo. Pues eso es lo que digo yo siempre, Game Pass. ¿Verdad? Es lo que siento yo. Sí. Y creo que... Sí. Yo creo que esto ha mediatizado un poquito lo que voy a decir de estos dos títulos, que son Destroy All Humans, que lo he visto. Qué pereza me da ese juego. Madre mía. A la gente le encanta, a mí me aburre soberanamente, lo reconozco. O sea... Es un juego para Bruno, ¿a que sí? Sí. Es ese juego que es como del cachondeíto, que no termina de ser un buen juego, pero como es graciosete y absurdo y... Yo lo intenté, pero es que qué coñazo me corría yo con el cabezón este tío. ¡Uf! Qué coñazo. Es que, pues eso, está bien escrito, graciosito, tal, pero le he visto que, salvo por el lavado de cara... ¿Cuánto ha durado, Aurel? ¿Cuánto ha durado? Una hora, como mucho. ¿Cuánto ha durado? No ha llegado ni una tarde, pero porque lo veía... Yo sí que me jugué el original de PS2 y lo decía, joder, es que no han cambiado prácticamente nada. O sea, estamos... Han pasado, ¿qué? ¿20 años o poco más o menos? Y es lo mismo, con chapa y pintura y exactamente lo mismo. Así que, en ese sentido... Ojo, que yo reconozco que no está mal, ¿eh? O sea, que es un buen juego incluso, pero a mí me... Sí, sí, tiene además mecánicas graciosas y... Sí, pero no. Pero bueno, es que es carne de Game Pass. Sí, sí, muy de Game Pass, correcto. Sí. ¿Y qué más? Y otro que me ha causado una impresión similar ha sido Star Wars Squadrons. No es mal juego en absoluto. Lo que pasa es que yo me acuerdo mucho, además que lo dijiste tú hace un par de pruebas, de los originales de The Cube y eso era otro rollo. Y este está muy bien hecho, está todo muy bien, pero no sé por qué no he conectado con él. Quizás le tenía que haber dedicado más tiempo y eso, pero se me hizo un pelín lento. Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo y no sé muy bien lo que... O sea, a mí me gusta más que a ti, por lo que estás diciendo. De hecho, me parece que, joder, de lo mejor que se ha hecho... Bueno, últimamente con el Star Wars no está mala cosa, porque el Polar Order está bastante bien. Lo que pasa es que este... Yo no sé si es por el control, que no me termina de convencer o porque los funcionarios son más grandes y demasiado como esparcidos y tal. Justo eso es lo que he pensado yo, le resta épica a muchos combates porque dices, está el objetivo a miles de kilómetros, tienes que acertarle, ¿no? Sí, no sé, a mí me gustó mucho más el, vamos, el Rock Leader, Rock Squadron mil veces más. Pero bueno, no está mal, teniendo en cuenta de dónde viene y demás, no está mal. Nos hubiéramos dado con un canto de los dientes, también te viene. No, y que además salió a un precio reducido. Sí, sí, sí. Es que es lo que decía justo ahora, que pienso que el tema Game Pass ha influido bastante en cómo he percibido estos dos títulos. Yo esto lo voy a esperar, voy a esperar a probarlo en PlayStation Plus, que dentro de cuatro días o algo así lo ponen. Y ya está, ¿no? Ya está bien, ¿eh? En VR además, por lo menos. Bueno, esto es para ti, para ti. Que yo me caigo redondo. Muy bien, ¿algo más? No, ¿no? No. No has dicho que nada, ¿no? No, no. Para ti. Te voy a empezar yo, precisamente con lo retro. No he jugado mucho retro, porque además como he estado con el tema del canal este, he estado demasiado petado. Pero he sacado tiempo para jugar un poquito a Xtreme G, que es uno de mis géneros o subgéneros favoritos. No sé, recurro bastantes veces a este tipo de juegos, es decir, bueno, en este caso son motos, pero vamos, naves, velocidad, arcade, futurista, bueno, o simulador para Ureal, depende de... Vamos. A mí me... Madre mía. Me encanta. Me encanta. Y muy realista, por lo que se ve. Mira la moto, esto es real, real, real. La pista ahí en Londres, ahí con la niebla. Yo estoy en el calor del sol, ¿eh? Es que es una cosa... Sí, sí, sí. A mí me parece que es un juego bastante underrated, bastante infravalorado, sobre todo el primero, porque a partir de ahí el segundo me pareció un poquito chustero, la verdad. Para mí el primero me gustó mucho, todo en general, o sea, un arcade, la gente decía es que no termina de controlar mucho, es que hay un poco de niebla, pues más o menos como viene a ser Wipeout. Un poco de niebla, ¿eh? Sí, sí, un poco. Correcto, que sí, que sí, pero en aquel entonces estarías conmigo. Le pasaba un poco como a Turok, que lo de la niebla es que hasta incluso medio molaba. O sea, no era... Era un juego de conducción, el que te comes una curva así a la mínima. A lo mejor tampoco molaba, ¿eh? No tenía, no tenía... A mí no tenía tanto, tanto... A ver, tanto pop-in, por así decirlo. Yo lo encontraba bien. Y a mí me encantaba la banda sonora. O sea, me intusionaba la banda sonora de esta mierda, la verdad. O sea, lo dios y claro. A ver, era un poco el rebufo de Wipeout, que lo intentaron por activa y por pasiva. Todas las compañías en todas las consolas. Y la gran mayoría de las veces el resultado era este. Era una cosa que... Salieron clones a cabo. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Pero bueno, a ver, no llegaba evidentemente Wipeout es Wipeout. Pero a mí Strangy, me parece de ese tipo de juegos, de lo mejor que salió. Lo digo así de claro, el uno. De los mejores clones, entre comillas. Pero bueno. A ver, más cosas. Lazarin, estás jugando a, por trabajo, Mitopia. ¿Qué te parece? Ajá. Pues yo todavía no me he descargado la demo. A ti no te va a gustar, la vas a aborrecer. A ver, te digo. A mí me gustó el que traía la 3DS. Este que ibas avanzando y tal. Que te encontrabas a la gente, ibas en el metro y se te unía al equipo a alguien que llevaba la consola y tal. Y me, y le pegué bastantes horas hasta que me robaron la consola, ya lo sabéis. Y perdí la partida y me cae en todo. Pero eso me gustó. Lo que pasa que esto yo creo que es otra historia, ¿verdad? Esto es otra historia. A mí me parece de manera objetiva que está bastante bien, entre comillas. A ver, es un juego de 7, 7,5, una cosa así. Pero a mí, es que estas cosas me, yo no sé si me han pillado ya a mayor y tal. Aparte de que de un tiempo a esta parte, Nintendo con según qué cosas, uff, madre mía, ¿eh? O sea, que es que eso es una conversión, pero tal cual, ¿eh? Venga. O sea, es que gráficamente si te dicen que es de 3DS, te lo crees casi, ¿eh? Es de 3DS. Con un poquito más de resolución y a tirar, ¿no? Pero tal cual, ¿eh? Es un poco así. Pero bueno, ¿qué vas a decir, Aureal? No, no, no. Que es muy, es muy cookie todo. Ya, qué palabra tan asquerosa. O sea, yo he visto muy poco, la demo ni siquiera la he descargado, pero el 50% del vídeo que hemos visto era, ponle pelucas y poniéndole pelucas de colores al personaje. Claro, arrebufotado de Animal Crossing, ¿eh? Claro. Es lo que hay. Es lo que hay. El control no se está soltando de manera externa, pero no es lo que hay. Este se llama Subnormal Crossing. Madre mía. Joder, ese es. Anormal Crossing. Sí, un poco de hacendado ese, ¿eh? También te digo. Sí, bueno. Anormal Crossing tiene más gracia. Pero bueno, ha llegado el segundo. Para ti, sí. Segunda posición. Sí. Correcto. Madre mía, joder. En fin. Oye, y para terminar, que tampoco he podido jugar mucho esta semana, este también te va a encantar a ti, particularmente el azarín. Mighty Goose, ¿qué te parece? Mighty Goose. Me parece el indie que más tiempo llevo esperando. O sea, me flipa. ¿A que sí? Me flipa. Ese juego, o sea, sé que va a ser de mis juegos preferidos. Lo sé, lo sé. Le llevo siguiendo a este hombre mucho tiempo y este juego tiene que ser la leche. Así que cuéntame. De la ley, tame. A ver, pues un típico, más o menos, run and gun. A ver, la gracia que le quieren dar, notas distintivas, que el personaje es un pato con una armadura, básicamente. Es un pato con brazos bidónicos. Así que enganchados del cuerpo. Que las animaciones no están mal. Puedes ir cogiendo distintos vehículos, entre comillas. Hay fases así en plan shooter. Está bastante bien. Es un run and gun delante de antaño, notable y tal. Pero vamos, que tampoco. A mí es que cuando le quieren dar, o sea, a mí lo de los protagonistas es así un pato. Sí, a mí tampoco me encaja del todo. No le veo yo la cosa. ¿Qué tenéis contra los patos? No, no, no. Y no va de otra manera, pero a mí que no. Es que el personaje principal es un pato. ¿Qué te parece? Pues me la bufa. Si luego la mecánica es exactamente igual que... A ver, es que me ven de los juegos tipo, pues, Gunstar Heroes, que ya sabes que me encanta. Pero claro, Gunstar Heroes, un juego que tiene más años que la Tana, está a años luz para mí de este, por ejemplo. Entonces es un poquito que me gusta, pero que te quedas un poquito, sabes, en lo personal. Pero eso es hacer un poco trampa, ¿no? No, este es un plataforma, pero no puede ser comparado con Super Mario World. No te jode, claro, ninguno. Pues entonces, claro, es como un Gunstar Heroes, pero peor. Porque claro, nos ha jodido. Es cierto, ahí te dirás. Eso es muy injusto. Sí, ahí tienes razón. Pero bueno, por ahí, como dice Johnny Constantine, es un poco mamá ganso meets Metal Slug, ¿no? Es un poco más Metal Slug que Gunstar, yo creo. Bueno, y un poco bastante wannabe, también te digo. Sí, bueno, pero no olvidemos que es un indie que lo ha hecho un tío todo, creo, ¿eh? Bueno, sí. Banda sonora incluida, creo. Sí, sí, sí. A ver, que está bien. O sea, que no os quedes con la impresión de que es una basura, ¿no? No, no, sí, me mola. A mí estos juegos a mí me gustan mucho, pero que... Ah, un poquito así. Pero bueno, yo he de decir que he estado jugando también un poquito más. Algo San Goblin Resurrection, pero bueno, en este caso la versión de PlayStation 4, joder, me pone muy nervioso. Qué malo soy. No, no, no te preocupes, no eres malo. Sí, 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 soy muy malo. Es un cerdo, ese juego es un cerdo. Lo sé, primero, pero luego he visto, porque me ha pasado, no sé qué me lo pasó, ya sabes que no suelo ver nada de estas mierdas en YouTube. Gameplay. Sí, vi un tío, pues que es que no le dan, tío. O sea, que no le daban, en máxima dificultad. Y digo, pero tío, no le daban. Pero eso será un pavo que se tira las 24 horas hasta que ya consigue darle, y ya graba la partida buena, pero... A ver, estoy de acuerdo contigo, pero que si yo estoy 24 horas con esta mierda... Yo acabo, o se lanza la consola por la ventana o me lanzo yo, o no lo hacemos los dos. Sí, sí, yo creo que las dos cosas. O sea, lo coges el pack y para abajo. Directamente. A tomar por culo, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, aún así me gusta muchísimo, lógicamente, pero bueno, lo que hay. A ver, vamos con chicha, ¿no? Vamos a empezar ahí con Nintendo Switch Pro, o no sé cómo lo van a llamar, pero que ya según parece, según ha confirmado un proveedor chino, está ya en vídeo confirmado, es decir, pantalla OLED más grande, pero más grande porque se eliminan los bordes, salida para 4K, al loro, dock con entrada para Ethernet, que yo he dicho, hostia, cuidado, o sea, que nos volvemos locos ya, impresionante. A tope con la vida. La tecnología, ojo, dos puertos USB 3.0, que es muy triste que lo tengas que decir, a estas alturas, pero es una, es la bomba, o sea, es muy triste decirlo, pero es así. A la vanguardia. Saldría entre septiembre y noviembre en función del tema producción, semiconductores y demás historias. Yo esto, yo ya lo di por bueno. A ver, Lazarín, ¿tú lo das por bueno o te vas a comprar otra vez, no? Seguro, seguro. O eso, llamo a Quique y al unizaje, al canto. Ya está. Esa es una buena opción, ¿eh? Hombre, claro. A ver, ¿me la compraré de salida? Pues no, seguramente no, porque además van a sacar siete para todo el mundo y van a decir, no, es que Nintendo, es que no sé, y la segunda mano verás tú qué risa. Lo doy todo por bueno, pero claro, es que, cuidado, ¿eh? Es que lo que parece prácticamente confirmado es que la consola va a ser exactamente igual. O sea, me refiero a que técnicamente los juegos en la portátil van a ser lo mismo. La pantalla, lógicamente, llegará a quitar esos marcos. Eso lo has leído. Es que está mirando. Yo he leído cositas. Temas técnicas de verdad. Es decir, se le van a tener más chichas, se van a aumentar, se van a upgradear claramente el procesador y el chipset y tal, y yo no he visto absolutamente nada de eso. Efectivamente. No he visto nada. La cuestión es que yo lo que he leído es que a nivel de hardware, lo que es la consola va a ser prácticamente igual. Los juegos van a ser iguales. Lógicamente no tienen los marcos esos, los marcos del año 2000. Del Play Store. Que cuando salió la consola era como, ya estaba viejo eso. Y la mayor gracia va a ser lo que tiene el dock. Que el dock es lo que tiene el escalado este de NVIDIA, el de LSS. Y cualquier juego, sea de cuando fuera, de hace cuatro años o de antes de ayer, se va a ver en el dock porque lo va a rescalar directamente el dock con el sistema este de NVIDIA. O sea, que directamente es el dock el que va a hacer la labor sucia. Al parecer, eso es. Entonces la consola, pues a lo mejor se supone que guarda las dimensiones con respecto a la original porque también es compatible con los Joy-Con. Con lo cual tiene que mantener las dimensiones de todo. Están ahí en una coyuntura complicada. Pero vamos, yo no espero nada especial. O sea, la consola es otra vez lo mismo, con una pantalla un poquito más grande. Lógicamente con más calidad porque es una OLED. Pero con la misma resolución. Y los juegos... O sea, no creo ni siquiera que entremos en el rollo New Nintendo 3DS. ¿Vamos a sacar tres juegos que aprovechan la potencia? No, yo creo que ni eso. Es un poco negativo, pero es que no lo veo. Y parece prácticamente confirmado que si no es la semana siguiente, o sea, a partir de mañana, es la próxima, se anuncia ya oficialmente y septiembre está en septiembre. Coincidiendo con el E3 más o menos. Sí, más o menos. ¿Tú cómo lo ves, Oreal? ¿Te lo tragas esto también o no? Yo creo que si, como no salga, Bloomberg con él ha dedicado tantísimos a los reportajes, lo cierra. Le mete una demanda porque han puesto todos sus huevos en esas gestas. O sea, que yo doy por sentado que sí, que va a salir. Pero me hace gracia, como la promocionan, lo de puertos de internet, dos puertos USB. Es que hay un anuncio de una smartwatch que es para niños y lo promocionan diciendo vídeo, cámara, música, la hora. ¿Cómo sí? ¿Qué falta de decirlo? Un reloj que da la hora. Con correa. Me ha recordado lo mismo esto. Bueno. Es un poco, es un poco. Sí. Un poco la, yo lo, a ver, conforme lo estaba leyendo he dicho, joder, que tenga que decir lo de los puertos 3.0 manda huevos. Pero es que es realidad, es que es así. Lo que pasa es que ahora a lo mejor le meten dos puertos USB 2.0 y te cuesta la consola 700 euros. Era la siguiente. Una novedad loca. Mi siguiente pregunta, ¿cómo veis el tema precio? Pues, mal, lo veo mal. Yo creo que el modelo original le van a bajar 20 pavos. Es decir, en lugar de costar 329 va a costar, bueno, con muchísima suerte 2.99 y no lo tengo muy claro. El efecto psicológico ese de quitarle un par de céntimos o dos euros a, sí. Y luego, y la otra va a salir a 300, 330, 350 mínimo. Es que lo tengo clarísimo. Sí, ¿no? Lo veis claro eso, ¿no? Sí. Yo apuesto por los 350. Están poniendo por ahí constantemente 3.99. Yo me voy ahí detrás también. Sí, no, está bien, ¿no? Sí, sí, pero o sea, va a ser, es que madre mía, es que luego lo comparas con consolas de 399 que han salido ya en esta generación. Sí, es un poco, no sé, yo por terminar el tema este, si en realidad, o sea, si se hace realidad todo lo que en un principio parece, bueno, son rumores todavía, pero si se hace en realidad y sigue siendo la misma consola, es un poco, es un poco bastante decepcionante en mi opinión. Es de engañar. Porque al fin, pues puedo seguir rascando. O sea, en modo de portón, puedo seguir rascando como yo, a 4K, van a rascar a 4K. Ah, sí, ya está. Muy bien. Pero a que no te sorprendería si hiciesen eso. No, 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 no. Es que el rollo, el rollo es que se rumorea eso y es que ya lo hablamos. Es como, ¿qué haces una consola que no es compatible con tal o qué pasa con todos los que se han comprado la consola ahora? O sea, si haces una consola que es prácticamente lo mismo, pero bueno, si la conectas a la tele, el dock, no sé qué, y espérate que no saquen una consola con la pantalla OLED más grande y tal, que sea exactamente lo mismo y que luego el dock puedas utilizarlo con la consola antigua y jugar en 4K y que lo vendan por 100 pavos aparte, por ejemplo, o 129, o yo qué sé. O sea, las opciones están claras y podría ser, pero ya veremos. Madre mía, yo estoy tiritando, pero vamos, lo de por bueno y pinta esto, pinta Mac. Yo qué crees que os diga a mí, lo de que vaya a sacar otra vez después de mil años, porque la consola salió en el 2017 y ya salió como salió, que no le metan más chicha, no sé. De hecho, iría un poco contra la estrategia esa que quieren, ¿cómo decirlo? Seguir los pasos de Apple, por ejemplo, con los iPhone, pero es que los iPhone evolucionan. Sí, dirección evolucionando poquito a poquito y cada poco tiempo, ¿no? Sí, pero es que en este caso evoluciona nada cada 200 años. Cada 5 años. Yo creo que no lo mismo, ¿eh? La estrategia esa no es como de 9. Sí, está un poquito tal. A lo mejor de la estrategia solo cogen que cada producto cueste 1.000 euros. Como, mira, vamos a hacerlo como Apple. Sacamos otra vez lo mismo y tiene que costar 1.000 euros. Mira Apple, mira qué bien funciona. Ahí que joder, sí. En fin, oye, vamos con Epic, ¿no? La nueva demostración de la Real Engine 5, que en un principio estaba más orientada a explotar la capacidad de PlayStation 5 y Xbox Series. Que en un principio saldrá de manera oficial a lo largo del año que viene, pero va a estar disponible o ya está disponible en acceso anticipado. A ver, para empezar, ¿qué os pareció la demostración? Yo me mojo de primera, me pareció un coñazo eso, pero de escándalo. O sea, comparado con la primera que vimos, viendo ahí la roca del desierto. Es que eso, si alguien me hubiera dicho, esto está sacado de Red Dead Redemption 2, te hubiera dicho, pues es posible, sí. Incluso la recordaba mejor en Red Dead. Pero bueno. Qué bonito los monegros, dicen por ahí por el show. Creo que estaba un poquito más enfocado a developers y a profesionales que dijeran, ay, mira, no implemento esta herramienta que ya no es un coñazo y va a ser más fácil de hacer los shaders estos, manejar las texturas estas y todo eso. Pero, pero... Y hay, espera, perdona, te interrumpa. Y digo, imagínate que soy un developer y por ser developer me castigan con esta mierda. O sea, por ser un developer me tengo que hacer algo así chulo, tengo que ver esta mierda. Pero tú eso, pero tú, si fueras developer y ves, cuando empiezan a lanzar flechas por un lado y por otro y no sé qué, tú estarías ahí emocionado. Diciendo, bueno, voy a hacer eso. Estaría sobao, casi seguro. Más sobao que voy a dar hoy. Claro, el 90%... Claro, es que está enfocado a desarrolladores. El 90% de la gente que lo vio como yo, y puedo tener algo de idea, pero tampoco lo veía como en los Simpsons cuando le hablan al perro, que hacen guau, 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 guau. Pues igual, yo veía a este señor diciendo, ahora esto del shader y ahora no sé qué, guau, 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 guau. Y yo ahí, no me entere de mucho, pero bueno. Y yo por darles un palito, que me gusta siempre, sí, tengo muchas ganas de ver lo que hace el próximo Dragon Quest, que va a usar este motor, Bioshock 4, dice que rumorea que va a usarlo. Pero yo creo que para mí, personalmente, crear escenarios no va a ser tan revolucionario como crear modelos. Y en ese sentido, no vi que esta demostración no me enseñase nada, porque la protagonista esta que muestran dice, sí, sí, mira, pisa adaptándose al terreno, vale, perfecto. Pero el modelo en sí te lo movió una PS3 fácilmente, el personaje. No digo el robot gigante que sale al final, claro. No, pero aún así yo creo que tampoco la intención era demostrar a nivel técnico. No, no, está claro que ya era un monigote para ir mostrando cosas, no eso, pero aún así yo quiero ver cómo se maneja este motor con modelado de personaje, modelado facial y todo lo demás. Pues sí. Tiene una cosa que me llamó un poco la atención, o sea, no lo he visto entero, o sea, yo le he dado para adelante. Cuando veía pantallas estáticas así con menús, yo le he dado un poquito ahí para adelante porque me quedaba yo ahí doblado de gorro. Yo también. Y hay un momento en el que hay una animación contextual que salta como un objeto, poniendo la mano en el objeto y tal. Entonces, como que de forma contextual e independientemente de la altura del obstáculo, como que hacía la animación adaptando el salto al tamaño del obstáculo y era una mierda. La animación era una mierda, era como, si no sabes hacerlo, pues ponlo así con el modo este automático, que el salto va a ser una puta mierda, lo vemos claro. Y si no, pues te lo haces tú a mano y cada altura de cada obstáculo, pues te haces tú la animación del salto. Porque si lo tiene que hacer el engine solo, va a quedar como el culo. Como el culo, sí. Efectivamente. Una cosa, ahora justo lo que estaba enseñando el vídeo, para que veáis. Enseñando la gente para que no lo está viendo, una roca ahí como se movía. Es una almendra garrapiñada. No, lo que está mostrando, para que veas hasta qué punto está enfocado a los desarrolladores, es como acceder directamente a la librería esta de MaxCans de Kiesel. Es decir, cómo currar menos y cómo poder tocarse las narices, decir, ¿qué hago? Esta montaña en la mano de la mano, librería, pum, pam, ya está. Yo he pagado aquí la suscripción de Kiesel y yo me hago esto, trae para acá, la montaña entera. Mira, me hago un abandon en 10 minutitos. Y ya estaría. Pero es que dirá, joder, macho, oye, ¿se parecen sospechosas como los juegos de Ubi? Cuando les casaron, que eran todos los juegos, los mundos eran iguales, pues es que, madre del amor. Aparte, no sé por qué eligieron ahí el, supongo que por las pietrecitas. Porque es fácil. Sí, ¿no? Es que, madre mía, yo vi el escenario ese, el cañón, acabé de cañón hasta las pelotas. Madre mía. A mí me pareció un poquito, un poquito escoria, lo digo así, claro. Que estaría enfocado a los tímeros. Ahora que nos estamos metidos con Kiesel y todo esto, hay que decir que Julen Zavalla está diciendo en el chat que es un currazo hecho por el equipo de Kiesel. En la que curra Alberto Moreno, que es un developer español. Entonces, lógicamente, sí tiene su mérito, lógicamente. Pero... A los que vengan después. A ver. Un poco copypaste, que me parece muy bien. No, no, pero claro, esa es la gracia del motor, realmente. O sea, del motor, no, del sistema este de Kiesel. Eso es. Que te da un realismo brutal, pero lógicamente, si no lo haces muy bien, te basas como en una librería en la que se puede basar cualquiera. Claro. A ese escenario... Imagínate el estudio X, que te damos no sé cuántos millones de presupuesto, pero haznos algo original. Te lanzan el juego y dices, oye, estas montañas, estas son las mismas de este, de este juego. No, 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 son originales nuestras, agarrando los billetes para no devolverles. Las hechas llevan a mano. Todas las texturas. A mí me parece un poco como los sintes estos de música electrónica. Que, como decís, puedes coger el sinte, que suena muy bien muchos de ellos, cojonudo, pero que te pueden decir, oye, que eso ya está pregrabado, chaval. Si dejas ahí un arpegio sonando de otra canción... Correcto. Y mira qué bonito. No, a ver, que tiene mucho curro. Es una herramienta que hasta ahora nadie había hecho. O sea, que el nivel de calidad, la libertad que da, la facilidad que da para crear cosas. Que está diciendo Control ahí, que se ha utilizado para crear los escenarios de Mandalorian. Y en el Vilas también lo han usado. Las formas a Control se le notan los colores muchas veces. Hombre, es que Control macho, de verdad. Mira ahí mi amiga. Mira ahí está tu prima. La de la animación de tirar la bola esa azul, que la vi 16 veces. Correcto. Que, a ver, que el rollo al final, esto es mucho más, como decir, más posibilidades para el desarrollador. Pero luego lo puedes aprovechar bien o lo puedes aprovechar mal. En Outriders también han utilizado Pixel Megascans. Y hay partes en las que está muy bonito y partes en las que no está tan bonito. Entonces, se pueden hacer cosas muy locas, pero al final, pues el que lo haga tiene que ser un poco monstruo. Si no... Especialmente. Oye, cambiando de tema totalmente, vamos ahí con las nuevas consolas estas retro que están saliendo como... Que ojo, que yo no descarto que Nintendo anuncie la rumoreada hace tiempo Nintendo 64 Mini esta. Que ahora me darían, vamos, ojalá efectivamente me daría una alegría que te cagas. Pero bueno, vamos a empezar primero, por aquí menos chicha tiene entre comillas, aunque a mí me mola, la Intellivision Amico, que en un principio saldría el 10 de octubre, el día de mi cumpleaños, curiosamente. Vaya, vaya. ¿Tenemos que hacer otro alumnizaje o qué? Hombre, Quique me conoce, yo creo que ya estará en ello. Estará preparando ya el puente. Sí, es como Tom Cruise, emisión imposible, ya lo tiene ahí todo calculado, ya está. Tiene que dar el palo y fuera. Y oye, seis juegos preinstalados con dos mandos, 150 pavitos y el precio de los juegos es entre 3 y 8 euros. No, al final son cuatro. Bueno, correcto, bueno, sí. ¿Cuatro juegos o cuatro euros? A ver. A ver, que lo va a mirar. No, no, que coño, me da exactamente igual, que sea una cosa u otra, me da lo mismo. Lo que os quiero preguntar, os llama la atención, o sea, ¿tiene hueco una consola de ese estilo ahora mismo o ni de coña? A ver, Lazarín. No, 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 a ver, incluso la Atari esta que sacaron la VCS no sé qué, que era tan abierta que podías incluso instalar Windows, cambiar el disco duro y ponerle no sé qué, ampliar la memoria RAM, o sea, que era un PC ahí comprimidito y con muchas posibilidades, ni siquiera eso tiene hueco. O sea, que esto, no sé, yo creo que la, la, un poco la excepción que confirma la regla es la, la, la portátil esta de la que hablamos la semana pasada. Evercade. La Evercade. Es que esa iba y luego, cuidado con Evercade. Claro, es que Evercade es la única que, que se ha hecho un hueco, o sea, nadie lo veía tampoco. O sea, todo el mundo pensaba que se iban a dar un, un ostión y, 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 y está funcionando y la gente habla bien y sigue sacando cosas, que eso es lo más importante. Que estas cosas luego como, vamos a sacar 400 cartuchos, bueno, al final sacamos 40, bueno, a lo mejor 15 y al final se va a la mierda y la gente se queda colgada. Correcto. Entonces, es, eh, lo normal es que ocurre eso y con Evercade no ha pasado, pero yo no le veo futuro a, a nada más, aparte. A mí me parece un poco carilla para lo que es, pero bueno, a ver, Aureal, bueno, tú la entierras en vida, ¿no? La entierran en Calviva. Tal cual. Ya solo el planteamiento de juegos clásicos con un lavado de cara, pues bueno, no, 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 no está mal del todo eso, pero ya, bueno, te podemos cobrar entre 3 pavetes y 10 dólares por juego. Y eso genera un rechazo absoluto y yo pienso que en general no va a convencer mucho. Y lo que han mostrado, yo solo he visto al pobre Tommy Talarico muy entusiasmado para decir, por favor, inversores, por favor, meted pasta aquí, que me lo juego todo. Y la puntilla ha sido lo que han mostrado del Edge World G4, que es una cosa denigrante. Correcto. A mí me mola el diseño. Perdona, lo que sale de Edge World G4 es el personaje y sale caminando de izquierda a derecha. Esa es la jugabilidad. Sí, es un poco... ¿Qué te corta? Sí, no, 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 que sí, que sí, es bastante patético. Pero vamos, que el 10 de octubre, yo lo digo, ya mi cumpleaños es exacto además, eh. Cuidado. Que no, que yo no estaba seguro del precio y son 280 pavetes. Toma ya. ¿Cómo? 280 pavetes, 279,95, aunque el precio habitual es 289,99. Esto es una rebajita que acabo de ver en Extra Life. Pues, hombre, muy bien, ¿no? Va a jugar a juegos de móvil de 3 euros. Me parece un precio estupendo. Joder, pues yo lo había visto a 150 pavos, no sé dónde coña mirar la noticia, y me parecía un poco timo, pues en fin. Pues esto, lanzamiento, 8 de octubre, precio habitual o precio, supongo que el PVP recomendado, 289,99. Muy bien. Una maravilla. Y lo de los mandos esos, o sea, ¿qué es eso? Un iPod o qué mierda. Con carcasas que se cambian de color, bueno, 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 bueno. Es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. O sea, esto lo sacas en el año 2000 y te hundes en la bancarrota más asquerosa. Yo espero que... Imagínate sacarlo ahora. Que al Tommy le guste comer cartón y plástico porque va a estar zampándoselas. Tommy Tallarines, que es lo que va a comer a partir de ahora, tío. No va a tener dinero para otra cosa. Si Tallarines es de cartón, como bien dice este. Va a coger las cajas, la va a reciclar, la va a rayar y como bueno. ¿Cuántas tenemos? 800 unidades en casa. Pues venga. Pues venga. Y eso. Y a lo Bruno. Con queso rayado y para adentro. Y para adentro. Oye, más interesante, al menos en mi opinión, aunque el precedente con lo que sacaron antes, madre mía, las Steam Machine estas. Pero bueno, en un principio, Valve, y además yo leí una entrevista a Gabe Newell y no lo desmentía en absoluto, portátil tipo, a ver, tipo Switch, pero para PC, sin la mierda de los Joy-Con y eso a mí me llama bastante, pero bastante más. Lazarine, a ti sí, ¿no? Además el tema portátil, bien, ¿no? A mí me llama. Y ya hay un par de precedentes que funcionan, como la Aya Neo esta, que la han hecho unos chinos de estos, una startup que básicamente han montado un Ryzen, un Ryzen 5 creo que es, una AMD Ryzen 5, que ya tiene una GPU integrada dentro del procesador, que es bastante potente, o sea, que funciona, el GTA V de PC funciona como a 60 frames por segundo, o sea, es espectacular. Eso sí, tiene un ancho como una biblia, el Nuevo Testamento, ¿sabes? Es chuletón, ¿no? Sí, 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 es chuletón, efectivamente. Pero bueno, y lógicamente llevará su sistema de refrigeración, es que es un portátil, es un portátil, pues, con mandos, entonces, muy guay, o sea, muy guay emulación, o sea, poder jugar a GTA V en una portátil, aunque GTA V no te mola y tal, pero bueno, el concepto ese de un juego potentote y jugarlo muy bien en una portátil es la leche. A cambio, pues, en el caso de Aya Neo son como mil pavos, y dices, pues a lo mejor jugar el GTA V lo dejo para jugar en casa, ¿eh? Y eso, mil euros, pues ya, como Tomita y Aya Neo. Así que el rollo es que Aya Neo parece que está funcionando bien. Los de GPD Win, estos, que empezaron haciendo portátiles súper pequeñitas de Android, pasaron a PCs muy pequeñitos, que ya, bueno, eso ya sí que se iba a los 600 pavos, y creo que hay una GPD Win nueva, o sea, es un portátil, es muy parecido a la Aya Neo esta, pero se abre, es como una, como una DS, y al parecer funcionan muy bien y tal, y son muy caras, son bastante, bastante caras, pero bueno, la cosa está funcionando. O sea, el rollo es que... Gente con pasta... Hombre, pero estará funcionando para el tipo de tirada que lancen y las medidas limitadas, no creo que sea... Sí, a ver, el rollo es que si Aya Neo y GPD Win, que lo fabrica un señor ahí en Taiwán, en el garaje, funciona, la gente lo conoce y tiene fama buena, tú imagínate al señor este, al simpático de Gabe Newell, que a mí me queda como el culo el señor, que te anuncie una portátil con su sello de Steam, y como todo ya oficial... Claro, pero no es lo mismo que el pavo este del taller, que habría hecho una inversión, a una escala mucho menor, que lo que pretende hacer el Valve, que meter ahí millones a las puertas y como no le salga bien... Bueno, pues como no le salga bien, pues como las Steam Link estas que la regalaban, te compras una barrapán y te hacían tomar una Steam Link para que, joder, en remoto a lo que quieras. Así que, bueno, el rollo es ese que, siendo lo que es, que al fin y al cabo será un PC, pues lo que te digo, un Ryzen de estos portátil, un tochete, pues en el peor de los casos te hace un poco el rollo portátil, te puede servir para más cosas. Joder, no sé. A mí me llama mucho, yo lo digo así, claro. A no ser, claro, evidentemente me llama, si cuesta 800 pavos, pues hasta luego. Es que esa va a ser la cosa, que para hacerse un juego tiene que tener un precio muy competitivo. Sí, pero es que es una tecnología que no puede ser barata. Claro. Es que es así de simple. Ahí están entre las paredes, la pared. Claro. Ya, ya, ya. Si no, pues puedes caer en... Pues nada, para ellos. El problema es que puedes caer en un hardware como muy específico para portátil y de repente que en Steam todo no sea compatible, que tengan que portarlo a la portátil, que no sé qué, que te comes un mojón. Oye, os imagináis, eso sería la hostia, que sale al mercado al final más o menos coincidiendo con la nueva Switch al mismo precio o parecido, eso sería de coña, ¿eh? Madre mía. Yo estoy imaginando otra situación más fantástica todavía. A ver. Que se aliase con Microsoft e hiciera una portátil de Xbox. ¿Qué te parece? Ya. Se molaría, ¿eh? Sí. Sí, pero ¿para qué se van a aliar con nadie estos? Lo de Valve. Yo que sé, por joder a Sony. Desde ese punto de vista, bien. Son muy así, son muy de hacer esas cosas. Joder, nos está poniendo con control la fantasía. Lo de sustituir sticks analógicos por superficies de tal, va a ser una idea, una puta mierda. Una puta mierda. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Eso no vale para nada. Eso es una mierda como un piano, tío. Sí, eso es una auténtica basura. O sea, yo no sé por cuántas manos en CUA pasó el concepto hasta llegar a retail. O sea, lo probó Gabe Newell, su prima. Esto va bien, esto va bien. Esto es una maravilla, hombre. Esto es una maravilla. Y es una... En la mesa, buenos materiales. Venga. Es bazofia. Es bazofia. Es como, en vez de un stick analógico, te vamos a poner dos pantallitas táctiles. Como si jugaras en móvil, que es buenísimo jugar en móvil con... Pues venga, te ponemos esta mierda. Mal, muy mal. Bueno, que sí. Que mera suda. Venga, dejemos ya al señor Newell. Sí, además que sí. Oye, vamos a la gameplay, ¿no? Porque es que además tengo mucha curiosidad. Lazarín, porque evidentemente vamos a empezar con Horizon 2. Porque sí. Porque nos comentaste ahí por privado, ahí en el WhatsApp, que había... Tú también, Aureal, que habías leído como que le estaban poniendo a parir a... Yo he leído muchas cosas. O sea, tú te metes en una noticia de... Espera, espera. Por partes, por partes. Venga, vayamos. No te vengas arriba, por partes. A ver, opinión personal. Tanto de... En general, ¿qué parece el juego? Tema técnico y demás historias. A ver, Aureal, por variar. Dale. Pues me pareció una burrada. Y coinciden muchas cosas que lo decían también, por ejemplo, en Digital Foundry, que PS4, vanilla para mover esto, va a sudar la gota gorda. Va a resoplar como... Va a salir volando. Correcto. Pero me parece un pepino muy serio. Y yo sí que veo el salto respecto al anterior, que incluso ha habido comparativas y cosas diciendo, pues no hay tanta diferencia. No, claro. Bueno, Space Invaders y Horizon 2 son prácticamente iguales. Madre mía. A ver, Lazarín. Pues vamos a ver. Técnicamente es una locura. O sea, esto es una locura. Y el que no sepa ver la diferencia o lo que mejora esto con respecto a cualquier otro juego aparecido hace dos meses, es que está ciego como una mierda. Es que es así. Sí, el pelo de Aloy me parece un poco cagarro. O sea, quiero decir, está raro animado. Es como muy libre, pero hace cosas muy raras. En el agua mola mucho. En los primeros planos está muy mal hecho. Es raro, es raro. En el agua, en el agua mola mucho. Se queda ahí apelmazado y tal. Está muy bien hecho. Yo siempre he dicho que Horizon 1 lo he empezado dos veces y lo he dejado por exceso de bostezos. Correcto. O sea, técnicamente, de verdad que es precioso, pero no me ha enganchado. Me han entrado ganas después de ver el gameplay ese del 2 de empezarlo por una tercera vez e intentar acabármelo porque es muy loco. Pero hay una cosa muy importante que es la que, o sea, la sensación que he tenido yo con el gameplay este es la sensación, o sea, como decíamos antes, en los foros han dicho cosas como que, bueno, que es que los combates está todo escriptado. Está escriptado porque tú lo digas. O sea, lógicamente hay enemigos que van a salir en un determinado lugar y no sé qué, pero... ¿Y qué? ¿Ya empezamos? Pues es lo mismo. El problema es que es lo mismo que se dijo de Last of Us 2 cuando se enseñó y la gente no se lo creía por sus santos huevos, básicamente, y dijo, ah, pues esto no puede ser así porque está escriptado. Y luego sale el juego, te da ahí con el juego en el oziquín y te callas y te lo comes. Entonces, la sensación que he tenido yo con este gameplay es la que tuve con Last of Us 2 cuando enseñaron algún gameplay de me he metido debajo de un coche, le corto un pie a uno, sale el otro, no sé qué. O sea, que hay un montón de situaciones que están conectadas y que van funcionando, o sea, que tienes que reaccionar rápido y tal. A mí me ha recordado un poco a eso. O sea, han aprendido ahí, han cogido el rollito de Last of Us en ese aspecto. Supongo que dependerá del nivel, dependerá del momento, pero me ha dado ahí reminiscencias de eso. Y aparte, pues es que no hay mucho que, o sea, técnicamente es una locura. Y el final del gameplay cuando se enfrenta al elefante este robótico, cuando empieza a dejarla el este de Breath of the Wild y a planear. Claro, ahí voy yo. Esto ya lo hemos hablado. Sí, sí, pero no. A ver, por partes, que me toca. A ver, por un lado, yo puedo llegar a entender gente que no controle demasiado, que diga que se parece mucho al uno, pero porque es que el uno estaba hecho que te cagas. Entonces, si tú ves el uno, sigue siendo acojonantemente bueno, lo que pasa es que este ya, o sea, cuando se pone a bucear y sobre todo la distancia dibujada, que tiene esto con 200 mil y mierdas por ahí lanzando, cuidado. Te digo, hay gente que he leído en los foros, en plan, es que se parece al uno, está en 1080. O sea, se pone a opinar la gente con un stream en directo, que sabes que no va a ir a 4K. O sea, que tuvimos que esperar como media hora a que dejaran el trailer en 4K y ahí ya lo veías en condiciones. O sea, la gente se queja y ni siquiera sabe, es que no sale ni lo que está viendo. Pero bueno. Pero bueno, el tema técnico, o sea, yo creo que habla por sí solo, o sea, me parece un auténtico locurón. Y ojo, pero también digo, este juego evidentemente está confirmado para PlayStation 5 y PlayStation 4. Yo los de guerrilla, o sea, ardo en deseos de ver su primer juego que fuera exclusivo 100% para PlayStation 5 porque eso ya tiene que ser una burrada. O sea, lo digo así de claro, eso ya tiene que ser una auténtica burrada. A mí de todas maneras no me parece, o sea, no me parece que haya que cambiar mucho el juego. O sea, no es un título que exija. Es como si dices, Returnal está súper bonito en PS5 y lo hacen en PS4 y a ver cómo, es que Returnal no le hace falta unos gráficos para ser bueno. No, 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 espera, 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 que no lo digo por eso. Aparte que también te dio de Returnal a este año luce. Hombre, sí, no, no, pero yo me, o sea, yo me refiero a que si tuvieran que hacerlo en Play 4 o Returnal, no perdería nada. Lógicamente, tiene que haber un escalado visual, eso no lo vamos a comer. Pero el juego no tiene por qué cambiar. En absoluto, en más, pero si es que este juego, con los gráficos que tenía ya el anterior, da igual. O sea, en Play 4 es que era una auténtica burrada. Este juego está para mí un poco ninguneado desde el punto de vista técnico, evidentemente, sobre todo por The Last of Us 2, porque The Last of Us 2 es una auténtica barbaridad. Pero los entornos no son tan, ni muchísimo menos tan grandes. Eso también hay que ver. No, claro, no tienes la libertad de acción que tienes aquí. Eso es. Pero vamos, a mí, a lo que me refiero es que si los de guerrilla son capaces de hacer lo que han hecho en Play 4 y este juego es intergeneracional, no, justo o no, cuando tengan plena libertad, yo no sé lo que pueda hacer esta gente, lo digo totalmente en serio. O sea, puede, no sé, tiene un manejo de un hardware que acaba de salir brutal y lo que te digo, que es que es de nueva. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, a ver, el tema del ganchito, que ya parece que lo van a empezar a tener todos los juegos, básicamente, que a mí me parece bien, pero empieza a apestar un poquito. Y el tema del parapente. A mí me parece muy bien que copien a lo bueno, en este caso a Blizzard Wild, que copien todo lo que tengan que copiar, me parece bien. Pero no os dio la sensación de decir, pero ¿y esto para qué lo usas? O sea, que básicamente se usa no para planear, sino para no hacerte daño al caer y punto. Ya que lo tienes, o sea, ya que lo copias, coño, copialo bien para planear hasta Pekín como en Blizzard Wild, ¿no? Que de hecho a mí, los bostezos que me daba el juego este original tenían que ver sobre todo con eso. Vete hasta, que es muy bonito, pero era un coñazo irte hasta no sé dónde, que fueras a pata o con una montura. Me parecía un coñazo. Y ojo, que este juego me estaba gustando mucho y le eché bastantes horas hasta que dije, esto me está aburriendo un poco, sinceramente. Entonces, no sé. Pero bueno, ¿qué le han criticado? Porque yo lo único que le puedo criticar es que los combates normales me parecieron que están bien, pero sin más. O sea, eso sí, contra el elefante gigante impresionante. Eso es una locura. Pero bueno, que tampoco tienen que ser brutales los combates en un juego de este estilo. A ver, a mí me, hablando de lo que nos ha parecido ahí un poco raro, aparte del pelo, yo tuve la sensación de tener demasiadas armas, demasiadas opciones, demasiados cacharros. O sea, ese momento de me escondo. Pero tú eres medio retrasado y no da más de ti. Puedes ser por eso. No, pero imagínate. ¿Qué botón para qué es? No, pero que puede ser, puede ser que fuera por eso. Pero la sensación esa de me escondo que viene el elefante y aparece el menú circular con 400 cosas. Como, pero ¿de dónde lleva guardado eso esta mujer? Pero esto qué es. Adivina. Un poco, un poco loco. En fin, bueno. Es realista. Sí, sí, es súper realista. Es como, vamos. ¿Veis? Hotline Mayanus. Madre mía. Que, a ver, cosas que han dicho. O sea, he apuntado cuatro o cinco cosas. Deléitame. Pues la gente, o sea, tú te metes en un foro en el que se ha comentado el trailer. La gente está como enloquecida. O sea, está deseando soltar ahí mierda sin ningún sentido, además. O sea, sin ningún sentido. En plan, esperaos el downgrade. O sea, esperaos el downgrade. ¿El futuro? Sí, sí, sí. A que esto le parece demasiado la polla y no se lo creen. Que esto va a ser un downgrade que te cagas. No puede ser. Vale, vale, vale. Y hablan de que, pues, lo mismo que ha pasado con Ratchet & Clank. Que hay un downgrade en algún momento. En algún momento, ¿no? Sí, además, esta gente es bastante... Se aprovecha, a lo mejor, un plano de un tráiler en el que sale una sombra mal puesta. Claro. Y luego lo comparan con el tráiler de hace dos años. Y dicen, mira, downgrade. Y nos lo comparan con Abandon, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. O sea, bueno, ya sabes. Hay gente que decía que eso no era gameplay. Que eso estaba todo generado. Que no... Que eso no... O sea, que... ¿En serio? Sí, sí, sí. Una CG de 15 minutos. Efectivamente. O sea, y además apoyaban en el texto que apareció al principio del tráiler que decía todo esto está generado por la consola. Hay partes cinemáticas y partes de gameplay. Que es como, a ver, mejor explicado. No te lo voy a dar explicado. Yo sé que no sabes leer. Te quedo todo tico. Pero tampoco era tan complicado hacerse un poco la idea. O sea, entonces, eso y que... O sea, y el que, bueno, aceptaba ahí, daba su brazo a torcer con que venga, vale, lo está haciendo la consola, que era todo descriptado. O sea, que ahí no tenía libertad ninguna. Que eso es... Ya estamos. Eso es efectivamente. Ya estamos. Pero vamos, ya no solo, no que no tuviera libertad, no, no, que escriptado. O sea, escriptado. Sí, sí, sí. Vas a hacer lo que va a salir ahí porque va a ser imposible hacer otra cosa. ¿Qué más? Que eso era un PC. Que eso no es un Atari 5. Correcto, sí. Que es como, ¿desde cuándo este argumento funciona? Sí, eso ya, eso es viejo ya. En fin, ¿qué más? Que se veía igual que el primero. Que gráficamente, que era el primero. Es que no hay diferencia. Es clavado. Madre mía. Que nos vamos a comer un juego a 30 frames por segundo. Como llevamos dos generaciones o tres comiéndonoslo, no ha pasado nada. Correcto. Pero bueno, que además seguramente se ha dicho que puede que haya una opción para quitarle detalle y meterlo a 60 frames por segundo, como Miles Morales y esas cosas. De todas formas, y perdona que te interrumpa, ya es que son cosas con las que flipo un poco, es decir, a mí me parece muy bien, la gente esta que critica en este caso, no sé si hay ahora mismo de lo que se ha visto un juego para consola más avanzado que este, lo digo así de claro, no sé si hay, pero entonces, ojo, los que lo critican, que a mí me parece muy bien que lo critiquen, pero entonces, si tú criticas esto, el resto de los juegos te tienen que parecer una auténtica ponzoña, pero una detrás de otra, ¿no? Tú vas al game, te compras un juego y llegas a casa y lo tiras a la basura. Y lo pones. Y lo pones. Es que estas personas tienen como un argumentario típico que diciendo, tenemos que meter mierda, tenemos que meter mierda, a ver, ¿qué tenemos? Lo típico, lo del PC, lo del downgrade, lo de tal. Y si es la lista, la lista de siempre. Sí. A ver, hay un rollo que yo entiendo que, bueno, tú te has decidido por una marca o por una consola, la apoyas a muerte, pero hay cosas evidentes, tío, que no... Es que no, o sea, ¿qué necesidad? Es como, me voy a justificar a mí mismo que la compra que he hecho es la buena y me voy a meter con esto. O como esto es el mainstream, ¿no? Como Sony vende más, pues es mala y vamos a meternos con Sony. Pero si es que a eso es lo de siempre, si te puedes meter con Sony o con quien te dé la gana, con muchas cosas. Pero, hombre, irte a meter justamente con esto es que me parece un poco inteligente. Más que nada porque luego ya ha pasado lo que ha pasado, como pasó con Gozo Tsushima, que te puede gustar más o menos, pero técnicamente era... Lo metían en el saco del downgrade. También. Sí, claro. Y de Last of Us 2, que te puede gustar más o menos el juego, pero prácticamente es una... Ese no hay cojones a meterse con él. Eso no tienen que... no pueden hacer nada ahí contra eso. Ojo que me da. Dime, dime, dime. No, que no te olvides ahora de las mayores críticas que has recibido este juego, que son las de Aloy. Claro, ahí va, ahí va. Ahí, 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 ahí. La crítica, la buena buena, es Aloy es fea. ¿Cómo? O sea, el juego es malo porque Aloy es fea. Porque tiene la cara así como... Porque está gorda, dice. Porque ha estado caraza. ¿Por qué? O sea, ya hay gente que se ha diseñado ahí, que le ha metido un filtro o algo para hacer una supermodelo, básicamente. O sea, como tú tienes un problema mental muy grave. Gente que critica a un juego, o sea, que el juego es malo, no que te caiga mejor o peor quien sea, no. Que el juego es malo porque en este caso la protagonista es fea. Sí, que no es femenina. Es posible que los tienden en los tiendes y que... Porque tiene así como carrilletes, claro. O sea, no se puede ser más subnormal. O sea, es que no se puede. Un rollo incel. Eso sí que es anormal crossing, tío. O sea, impresionante. Qué horror. Pues en esas estamos. Ya vale todo. Vale todo. A mí me parece... Yo me quedé flipado. No digo así, claro. Víorison 2 y dije, madre mía. Dije, es más. Qué chungo lo van a tener cuando vaya la demostración de Sony o el que vaya detrás de él. Porque es que va a ser... Va a decir, vaya, esto es una puta mierda. Pero bueno. Para decir, bueno, ahí vamos a enseñar una cosa, pero al final no. No vamos. Madre mía. Oye, vamos a cambiar de juego con otro que a mí me ha gustado también bastante. Por no decir muchísimo. Far Cry 6. Que hubo un par de vídeos y a mí me ha gustado bastante. Que ese sí que he leído alguna crítica también por ahí. Un poco raruna y un poco random. Pero bueno. A ver. Por partes. General. Lazarine. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué te parece? Muy rico. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Además que el 5 no me lo acabé. Cosa que es rarísimo en mí. Curioso, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Lo que sea. Pasan cosas raras hoy, sí. Pero este es el típico juego de no me lo he acabado, pero me lo habría acabado. O sea, hay juegos que dejar de jugar y dices, no voy a jugar nunca más en la vida. En la puta vida, sí. Pero Far Cry 5 me arrepiento de no haberse ido jugando y puede que en algún momento lo retome. Yo estoy ahí contigo. Yo estoy contigo. No me lo acabé y dije, ¿por qué no me lo acabé? Pues vete todo a saber. Pero además que me está gustando mucho. Pero bueno. Es muy, muy bueno. Y este tiene pinta de ser mejor. Parece como, ah, es muy continuista. Así a nivel técnico y tal. Y hay escenas en el vídeo que se te cae abajo. Cuidado. Hay momentos, esos momentos en la selva esa. Pero llega, se llega a ver. Es que yo no lo he visto por ningún lado. ¿Qué versión del juego es? Yo entiendo que es PC, pero no lo sé. Yo creo que no lo dice en ningún sitio. No, no. Yo no lo menciono. Yo le digo por supuesto que es PC. Pero vamos, hay escenas, o sea, lo que se ve ahora en el vídeo es absurdo. O sea, es como, o sea, está tan bien hecho ya que ya lo pasas por alto. Es como, vale, ya está, perfecto. Ya está, es perfecto. Técnicamente es real. Es que es la vida. Así que... Así que... Dando los modelados de algunos personajes... Sí, los personajes son un poco forniteros, ¿no? Personajes forniteros, tío. Asco de término acabas de inventar. O sea, te imaginas que estás hablando con los personajes y hay uno haciendo el floss ese, ¿eh? El baile ese de mierda. Ah, se llama así, no lo sabía, vale. Y el baile, habla normal, cojones. En fin, que sí, los personajes son raros. No, hay algunos que están muy bien. Cuando el tráiler ya... Este tráiler, no, el de la protagonista, de Dani, hay algunos tramos que tienen un modelo facial muy bueno, pero otros hace una generación. Y el de la protagonista, no sé si va a ser porque las secuencias van a ser en primera persona, pero la protagonista deja mucho que desear a nivel de expresividad facial, sobre todo. Es un poco muñeco, es un poco fornitero, es que ya está. Y hay alguna escena que yo ahí me froté las manos durante varios segundos hasta que desapareció, en la que se ve al personaje en tercera persona. Ya sabéis que esta mierda me gusta. ¿Cuánto se coge el jetpack? Sí, ¿no? Y con un arma o en una zona donde puede hablar con personajes, está en tercera persona y... Eso me gusta. Esos cambios me gustan. Si están bien implementados, a mí me molan bastante en general. A ver, el problema con Ubi, lo que hemos dicho siempre, lo vamos a ver en tercera persona y vamos a decir, ah, es que han llamado a los de Supermassive estos, y es que están haciendo... No, es Supermassive, ¿no? Los del Division. ¿Se llaman Supermassive? No, Supermassive son los de los juegos de terror estos. Bueno, los del Division, que es que se parece el nombre. Pues eso, han llamado a estos, les han pasado las rutinas de la cámara y no sé qué. O sea, todo en Ubi se va a parecer a algo que ya han lanzado. Que creo que se llaman Massive, a secas. Massive Entertainment, bueno, da igual. Da igual. Pues eso, los del Division. Con lo cual, es eso, al final lo compararemos y tendrá cositas de otro juego y tal, pero bueno, a mí si lo hacen bien, me da igual. No, hay que pasar la oportunidad de hablar de lo mejor del juego. El cocodrilo, ¿no? No, chorizo. Chorizo. El chorizo también. Chorizo es maravilloso y el arma Macarena. Eso me pareció un hallazgo. A mí me... Sobre todo lo de la... Ojo, yo cuando estaba escuchando eso dije, madre mía, para que no lo sepas, no le había visto una especie de lanzador de CDs con que suena la Macarena, que dije, yo le prendo fuego. Yo de hecho... Está claro que si quieres plantar a alguien lanzándole un CD, Macarena es un buen candidato. Oye, Julen nos está diciendo que comparten herramientas. Efectivamente, es que eso lo hemos hablado. Que el problema que tiene a veces Ubi es que comparte tanto todo que pierde un poco la personalidad de sus juegos. Porque todos se parecen en algo. O sea, en el fondo, ¿sabes? Que han compartido entre varios estudios las cosas. Y se parecen entre sí. Y pierden ahí un poco la personalidad. Yo el único miedo que tengo con este juego, que es como todos los de Ubi, es el tema del relleno. O sea, lo digo así, claro. Creo que me echa para atrás en sus juegos. Es decir, que quieres hacer una misión, vete a donde sea, habla con no sé qué, tal y cual, tardes media hora en ir, en venir, y no has hecho absolutamente nada. Que es la sensación que tengo muchas veces con los juegos de Ubi. Que ha pasado media hora, media hora, no he hecho nada. Eso lo han intentado corregir un poquito en los últimos años. Quitando misiones de recadero, dándoles un poquito más de chicha argumental a este tipo de misiones. Pero, claro, es que un juego de este volumen, de esta escala, al final vas a tener paja por algún lado. Sí, pero bueno, que haya un poco, vale. Pero que haya más paja que chicha. Sí, mientras no esté forzado. O sea, que es una cosa natural. Porque estaremos de acuerdo en que Tsushima tiene un poco de paja, pero bueno. Sí, pero si vas al grano... Es como progresiva, está bien construida, está bien colocado, no te... O sea, puedes incluso pasar de hacerlo. O si lo haces, que sea una cosa natural. Claro. Es ese rollo. Oye, otro. Dying Light 2. Yo con este no tengo mucho criterio. A mí me encantó el primero. Aureal, a ti bien, ¿no? De los pocos zombies que me encantan. A mí me encantó el Dying Light 1. No sé si te paras ahora como a mí. A ver, que el argumento es lo de menos, pero... El argumento no sé ni de qué va. Exactamente. Yo me lo pasé como un enano y me encantó también la expansión esta de los vehículos, de following y todo, pero me preguntas ahora de quiénes eran los protagonistas o de qué iba y me quedo en blanco. Y luego ya al ver este gameplay me iba acordando de cosas, pero me iba acordando de cosas buenas de la jugabilidad del primero, de lo que me gustó. Y le tengo unas ganas locas, la verdad. Sí, sí, sí. 7 de diciembre, que por cierto no hemos dicho nada. Este es el 7 de diciembre. Horizon no tiene fecha. Y Far Cry, 7 de octubre. Que además estuve mirando y todos los juegos salen en 7. Día 7. Había como 3 o 4 juegos que salen en el día 7 de distintos meses. Joder, me han dado narices. A ver, ¿esta a ti te mola, Lázaro? Este es 0, ¿no? A ti nada, ¿no? Es que no, el problema es que, o sea, técnicamente me pareció la leche lo que vi, pero es que no me dice nada, tío. Y mira que cuando salió el primero, que si el parkour, que si no sé qué, nunca jugué y no le he echado en falta. O sea, no me, no sé, no sé. Que te la suda básicamente. Sí, eso es. Básicamente, elige la expresión que quieras, pero eso, ¿no? Pues a mí me mola bastante y tiene, joder, tiene, yo creo que bastante buena, o sea, en comparación sobre todo con el primero y mira que era bueno. Yo creo que ha mejorado, pero de una forma bastante grande, ¿no? Tanto técnicamente como las posibilidades, me pareció como todo más ágil, más posibilidades de acción, ¿no? Sí. Tema ciclo de anoche de ellos otra vez más o menos lo mismo, pero más o menos bien, ¿no? Uy, si eso lo vuelven a implementar tan bien como en el original, porque yo me acuerdo muchas noches que llegaba y digo, tengo que oír, tengo que escapar porque me van a crujir. Sí, sí, sí. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo van a hacer el tema de las facciones y de que ayudas a uno y otros te van a fastidiar. Quiero ver cómo lo resuelven eso. Sí, sí. No sé, a mí me pareció muy bueno. Darle una oportunidad, Lazarín, porque a mí al principio no me hacía mucha gracia, no sé muy bien por qué, supongo que porque ya los juegos de zombies son muy buenos, se me la sudan, pero en este caso me quedé bastante sorprendido. ¿Cómo? En este caso no me ha sorprendido, porque no, pero me han gustado bastante, Sonic Colors Ultimate. Que a ver, evidentemente no es el juego del año. Otro por ciento, ese es el otro que salía el 7 de septiembre, yo creo que era este cuando salía el 7 de septiembre. Que para mí es un remake de uno de los mejores juegos de Sonic que se han hecho últimamente en plan que no sean clásicos, por así decirlo. No sé cómo lo veis. Lo que pasa es que salió en la consola que salió y claro. Que fue en Wii, ¿no? Sí, correcto. Sí, a mí es que qué asco de consola. Lo digo así de claro. Venga, hay versiones de Wii y de todo. Y venga. Nos encanta. Eso es. Pero vamos, este juego me pareció de lo mejor que salió en Wii en The Third Parties. Lo digo así de claro. Bueno, a ti lo Sonic caca, ¿no? Lazarín. En general. Pero... Sí, a ver. No, no me... No. Es que, o sea, desde Sonic Adventure yo dije, ¿qué mierda es esta? O sea, ¿esto es un juego? ¿Es un documental? ¿Qué es esto? No, es que me pareció la automatización total. no me... O sea, Sonic, la evolución a las 3D nunca me pareció que estuviera bien hecha. Era un poco... Y la presentación de Sonic... ¡Qué bostezo! Que estaba... No sé si era Bruno en Twitter diciendo que... No, estaba Martínez. O sea, Bruno, lo que es para Sonic y para Sega, se cagó un poco en todo. Y Martínez lo... lo defendía a muerte. A mí la presentación me pareció la mierda más grande. O sea... Pobre... Pobre cumpleaños de Sonic, ¿no? Madre mía. Un horror. Aoreal, ¿tú también? ¿Peste eso bien? No, yo bien. No llegué a jugarlo. Sé que tenía bastante buena fama, pero me llama la atención la diferencia con Nintendo, porque si este fuese un exclusivo de Nintendo, esta saca la edición con muñequitos, se gana la saga por 40 euros así, te traen muñequitos y chorradas, y Nintendo te hubiese clavado el doble o el triple fácilmente, por exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Y encima te metían ahí un par de ROMs ahí de Game Gear y... Y luego sí. Y el Amiibo correspondiente al lado, con una función extra de puta madre, ya está. Ya estaría. Si no tienes el Amiibo, no puedes saltar, teo. El juego. Madre mía. Oye, otro. Berserk Boy. Este sí que se ha pillado por sorpresa, yo creo, ¿no? Sí. Yo no me lo esperaba esto. A mí este me llama la atención, pero bueno, a ver. Aureal, Berserk Boy. Bien, no es un juego que me traiga de así demasiado, pero para lo que es, para la propuesta que tiene, me parece muy interesante. Y sobre todo, me ha llamado mucho que además a ti te habrá gustado mucho porque he chido un del bueno en la música. Lógicamente, correcto. Ahí estamos. Sí, sí. Ahí me mola, me mola bastante. Tiene cosas de Mega Man, lógicamente, pero tiene gráficos, es que no diría que eran de Super, tiene gráficos un poco distintos, más arcade, diría yo, más de recreativa. Pero bueno, Lazarín, este sí, ¿no? Un poquito más que Sonic, este sí, ¿no? Sí, es verdad que el personaje parece que lo ha hecho Gaelco. O sea, tiene ese aspecto de, falta ahí una vueltita, pero me parece bastante guay. Además que tiene, igual que lo que decís de Mega Man, me ha recordado un poco a Celeste, el Rush ese que tiene en el aire. Bueno, el Rush ese lo tienen todos los juegos. Sí, bueno, pero bueno, además este es un Rush con ataque que rebota y ya puedes hacer otra cosa, o sea, puedes combinar ahí un montón de acciones. Me ha parecido bastante chulete, la verdad. Sí, a mí me mola visualmente y la banda sonora una gana de escuchar también que flipas. A ver, siguiente, tengo que mirar la chuleta. Ay, qué bien. Aureal, House of Fashes. Venga, a dar hostias ahí. Qué horror. Qué bien, qué ganas tengo de volver a jugar el mismo juego por tercera vez. Estoy deseando y que va a ser la misma sorpresa del final que, vamos, te puedo decir el final ya, no lo voy a hacer por no putear, pero ya lo sé, ya sé lo que va a pasar. Pero encima con soldados por ahí y demás. Qué bien, qué emoción jugar un juego de soldados aquí y no poder hacer nada, solo ir mirando y enfocando con la linterna. Me están matando, me defiendo, no puedo porque este juego no va de eso. Son soldados que se miran y toman una decisión, entras tú, entro yo, entras tú, venga. Recelo, recelo, confianza. Bueno, venga, confianza, vamos. Madre mía, tienes gases, te lo aguantas o no. Yo me he quedado frescuni también, eh, me he quedado y con otro tío digo, esto qué es. Aquí me quedo solo, ¿no? Claramente. Totalmente. O sea, cuidado, a mí el concepto de SD me caigo por un agujero y hay un portal ahí a otra civilización y se escapa el mal, el mismísimo mal, me llama la atención. Pero lo demás me ha parecido el generismo total y absoluto. No sé, tío, es... Pues ya te digo que ni siquiera esa parte positiva al final te vas a quedar con ello. Que yo he llegado hasta ahí, hasta lo del agujero y lo que hay y luego iba dando el botón de la flecha para adelante ahí al YouTube y iba 5 segundos para adelante, 5 segundos para adelante así hasta que me he visto porque era como a la mitad del tráiler ha pasado eso, digo, que pasé algo y de vez en cuando daba para atrás digo, me he saltado algo, no, es que no había pasado nada. Sí, correcto. Es un estoncete. Yo he de decir que me parece que el tráiler está mal escogido, quiero pensar, parece un poco de los tres me parece más flojo de momento y además yo en esto soy distinto a lo que he llegado a leer y es que en este caso han quitado la cámara fija para que sea más juego cosa que a mí en un juego de este estilo no me gusta. Yo creo que haya cámara fija que se sienta pues como algo diferente algo pues es que es lo de siempre yo creo que este juego si te lo hacen como decirlo más estándar como el resto de los títulos pero no puedes hacer nada se le van a ver mucho más las costuras efectivamente es que es así va a ser un juego de cdi tío joder ¿dónde te has ido? me he pasado me he pasado me he pasado pero vamos a lo que me refiero es que claro si lo conviertes en una aventura en tercera persona como evento libre de cámara y lo único que puedes hacer es caminar y encender la linterna esto es una puta mierda lógicamente es así es a lo que me refiero mientras que si tenía la cámara fija y demás pues en pleno en lo que es un juego de terror pues como lo que le encuentra más explicación porque es así yo creo que aquí la van a cagar pero a ver si me equivoco antes de acabar con esto no tenéis una ligera reminiscencia a Telltale Games de repente en plan no puedo con ellos si hubieran sacado un juego lo hubiera quemado en una hoguera porque me parecía una mierda pero es que encima hicieron todos los juegos iguales y luego después de hacer 20 juegos que eran lo mismo dijeron hostia nos vamos a la bancarrota tío no sabemos que ha pasado te lo digo yo si quieres lo que ha pasado cabrón que has hecho 20 juegos iguales como te vas a ir a la mierda yo reconozco que a mi me molaban bastante sobre todo los los de The Walking Dead a mi me gustaban la saga de Clementine me gustaban mucho pero luego estoy de acuerdo contigo y se les puso la mano aparte de que el motor gráfico que tenía el primero vale pero cuando empezaron a pillar la pasta llegó un momento y decías oye cambia el motor gráfico que lo has hecho tú en tu casa y coge uno de los cabrón y lo mejor era cuando cuando adaptaban o sea otros juegos hay como Borderlands de Telltale y era lo mismo pero con personajes de Borderlands o sea no tenía ningún sentido eso ningún sentido es que era madre mía oye que si vamos a dejar bueno no la hostesidad para eso estamos aquí eso es Monster Hunter Stories 2 a mi me a ver como decirlo que creo o sea sé que es peor juego que la saga principal pero a mí me llaman más yo es que los Monster Hunter lo he intentado y entiendo que están muy bien sobre todo los últimos pero no termino de verles sin embargo este como es rol me mola aunque yo sé lo que creo que va a decir bueno que vais a decir los dos muy genérico ¿no? todo muy genérico no distinto yo lo he rebautizado se llama Pokémon Razzalos básicamente o sea es como un Pokémon pero con Monster Hunter no sé o sea cero me llama esto me llama cero 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 no lo veo muy bien jade bond ¿y tú? yo también le he puesto un nombre distinto adiós Tales of Dragon Quest porque encaja perfectamente con los juegos que hemos comentado antes de la saga sí o sea la cuestión es que a mí lo que me jode con a ver ya sabéis que a mí esta estética no me vuelve loco sino de una forma así un poco elegante el problema es que cuando coges otros personajes de otra saga y los metes aquí en este trailer te encaja o sea es el mismo rollo el héroe el dragón que le acompaña el no sé qué el viejo que te cuenta la historia joder qué tostón tío de verdad no puedo tío con esto no puedo a mí es que me mola tío como es lo mismo yo sé que te mola es lo mismo de siempre ya lo he jugado 20 veces pero no tengo ningún problema jugando la enésima vez es así me cambias un poquito la historia me cambias un poquito los personajes y tal y a correr pues bien y aparte es una estética que se zampa a Switch porque como le cambies esto pues como que si me pongas un polígono más al dragón al azalos ese sí se va a tomar por culo efectivamente sí bastante hace correcto es lo que hay a ver más cositas y ya estamos acabando que vamos a acabar con Dragon Quest Dragon Quest 3 remake el Dragon Quest nuevo que no se ha visto bueno esos anuncios a ti te molaban ¿no? lazarín los anuncios del logo que a mí me sacan de guicio esos te molaban a mí eso me flipa sí aunque ponga aunque ponga otra que ponga Use for Men ahí al final así como con sombra y con una cosa bonita yo eso me lo como con eso eso tira ¿no? bueno yo con este me quedo más con el Dragon Quest 3 remake que es un pues un Octopath es muy bonito pero Pretty Hater ya me ha quitado el bueno es que es evidente es el Octopath Traveler es el Octopath Dragon Quest es correcto pero yo no veo ningún problema sí pero yo no veo ningún problema en eso o sea me parece una estética tan sumamente bonita o sea el rollo el rollo RPG 2D en la época de los 16 bits eran todos los juegos así y no pasaba nada correcto y nos gustaban y nos disfrutábamos o sea que eso es que cojan el mismo rollo me parece bien porque funciona muy bien mola mucho sí 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 entonces a lo que voy es que hay gente que la apuesta para ir precisamente por eso y es lo que mi argumento es el mismo que dices tú es decir es una estética que yo creo que en general nos gusta bastante pero qué pasa que sólo va a ser exclusiva de un título pues qué desperdicio no o sea el rollo es quieres mantener el espíritu de aquellos títulos y tal esta es la mejor forma de hacerlo sí o sea está claro o sea no hay otra forma de hacerlo mejor que esto pues se hace así tío es como si dice joder han sacado un juego de lucha y es que se parece al Street Fighter tío joder no se va a parecer al Tetris lógico en fin pues eso lo que me quedo más descolocado porque no sé mira que he visto el trailer un par de veces Monster Hunter Treasures es que no sé de qué va yo tampoco no sé de qué va no tengo muy claro de qué va Aureal has pescado algo ahí yo sé que es un spin-off simulador simulador de cazatesoros lo has visto pero es claro sí porque tiene tiene un nivel de realismo mira pelo azul los ojos los ojos son muy realistas no sé es que no supongo que quieren basar su gancho en que en los personajes pero es que no no tengo ni idea de quiénes son estos dos chavales pero a lo que voy o sea ni tan siquiera lo critico pero es que no sé qué cojones es mira ella se llama Akira y el otro Toriyama son unos personajes en fin que le quiero jugar pero no sé lo que es no sé si voy a jugar a un juego de rol o a un juego evidentemente me ha recordado dentro de un orden al ¿cómo se llamaba? al World of Final Fantasy sí ya me gustaría sí pero no sé me temo sí no sé no sé de qué va pero bueno oye pues hasta aquí la actualidad otra vez he calculado mal creo que ¿tú crees? sí yo creo que bueno venga vamos a darnos cera íbamos hasta las dos horas y en general y dos horas llevamos ya prácticamente sí más o menos pero ahora que no pasa nada efectivamente oye vamos al solomillo ¿no? un poco de alegría y una de mis consolas favoritas como muchos sabéis más que nada porque una Super Nintendo portátil porque es así pues a tirar una portátil de mi consola favorita tal cual consolón ¿no? yo estoy de acuerdo ¿no? ¿Lazarine? totalmente Aureal Aureal ni siente ni padece está ahí como no 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 yo de las portátiles de Nintendo fue de las que más las disfruté con DS sí que sí que la tengo bastante buen recuerdo de ella bien bien yo DS sobre todo el primer modelo ese joder madre mía madre de Dios vaya la calculadora científica esa de Texas Instruments tío qué horror o sea además el primer golpe cuando operabas PSP y te vas a la DS decía madre mía ¿qué ha pasado aquí? yo flipé con las presentaciones yo estaba en Los Ángeles y la presentación fue primero PSP y luego DS y fui a las dos y claro ya salí de la de PSP diciendo qué coño he visto y claro veías DS y la gente ahí gritando bueno ya sabéis que en Los Ángeles en los E3 la gente es un poco voceras no tiene mucho sentido y o sea y jaleaban hasta tiene botona y se volvía loca la gente entonces yo después de haber visto la PSP decía no me puedo creer que la gente esté jaleando esto si está en otro mundo en otro plano ¿esto qué es? pero bueno pues a mí me pareció Consolón y luego el modelo SP se llamaba yo creo que era el SP el que se cerraba Advance SP me parecía una de las consolas más bonitas que se han hecho nunca evidentemente en su tiempo Consolón tremendo y como siempre lógicamente vamos con el tema con el tema Rankings ¿no? en este caso venga como lo tengo montado Lazarín Aureal y luego yo y ya está primero como siempre top 10 para que los sepanajentes top 10 bien y top 5 Ponzoña maravilla yo antes de empezar voy a avisar a Control de que el orden está bien pero lógicamente tengo que empezar por el 10 claro que están del 1 al 10 no del 10 al 1 por si acaso supongo que estará despierto y lo verá pero ya son las 12 y lo mismo yo te digo yo te digo por el pinganillo quédate tranquilo que yo soy tan suavemente retrasado que Control se quejaba joder Sergio me dan los links mal pero estoy bien gilipollas está todo perfectamente ordenado y no hacía lo mismo que tú pero he tardado 5 programas en darme cuenta que te parece está muy bien también tenemos que decir a nuestros oyentes o lo que sea espectadores lo que sea sí que esto que dice de no lo he hecho bien tal y cual su documento con los enlaces no estaba en la carpeta yo te lo he dejado no está ¿cómo que no? correcto mira tío es Charles Martinet tío después de después de estar 6 días bajo un puente alimentando ese de vino de Simón bueno va vamos a empezar con mi con mi torp con mi torp 10 10 a ver venga vamos a empezar por uno este lo he metido para darte ahí el gustazo de llamarme imbécil a ver seguramente el Mario Golf Advance Mario Golf Advance es que a mí estas mierdas de Camelot me gustan muchísimo es cierto que empezar la partida era un suplicio podías morir de viejo directamente porque el principio era un horror de conversaciones sin sentido pero luego es que es el Everybody's Golf esto es una maravilla siempre a mí si me hubiera dicho es que claro voy a hablar de memoria el de Game Boy Color te hubiera dicho va que también sí no también no ese sí este tío de verdad con todo lo que había en Game Boy Advance te quedas con Everybody's Golf a ver el problema el problema es que que si me lo dijera otro vale pero tú tío cuando hay más cosas hay más cosas tengo el top 5 es un juego de lucha o algo así hay que joderse tío madre mía en fin a mí a mí estos juegos siempre me han gustado ya lo ya he quedado en ridículo muchísimas veces no no tengo ningún reparo eres un pesado y además que no te entiendo soy un pesado ya tío pero yo que sé mira Ureal como disfruta con el nivel de realidad del crimen lo está flipando madre mía vamos a cumplir 20 años y va a seguir con lo mismo del rango pero ya te lo dije si yo no doy más de sí además ya te he echado un perro una vez y ya está joder bueno mira mira la física de la bola lo está viendo Ureal grabar un vídeo que barbaridad la bola que con la distancia que había al escenario tenía que ser como una cosa así más grande bueno da igual es una bola de cañón pues lo que viene es el realismo total tú cuando has visto si juegan así es como jugar con bolas así como bueno con la cabeza de la vieja un poco pequeña como la de Ureal juegan a esa bola efectivamente a ver continúa en fin vamos a seguir por ahí WarioWare WarioWare fue una revolución no sé cómo decirlo llegó en un momento en el que pensábamos que la evolución iba en otra dirección a mí este juego me flipa o sea me parece una locura y me encantó cuando salió me lo acabé no sé cuántas veces saqué ahí todas las mierdas pues eso cuando creíamos que lo guay era seguir evolucionando y seguir como construyendo cosas alrededor de estos eran juegos totalmente minúsculos que duraban 3-4 segundos y que enganchaban como vamos una forma totalmente diferente de jugar que fue para mí una revolución y tiene una banda sonora muy loca también correcto y la patata con ruedas que maravilla este juego me pareció de lo mejor que se hizo en esa máquina y de lo más creativo que ha salido en los últimos tiempos en plan creativo bien además es que llegó en un momento en el que se esforzaban por hacer mierdas que técnicamente no podía mover la consola que de esto hablaremos después y esta era la forma de se pueden hacer juegos de puta madre sin recurrir a exprimir la consola de una forma que no va a funcionar porque el juego no va a funcionar así que WarioWare seguimos seguimos y este además me moló cuando lo revisité en 3DS que es el Zelda de Minish Cup es que cuidado que cuando salió en Game Boy Advance no le hice ni puñetero caso no sé por qué dije esto que mierda es y cuando cuando apareció en 3DS le pegué ahí un poquito y es un Zelda con todas las letras es una maravilla yo que como le tengo lógicamente también ya hablaré luego en mi turno pero cuidado con este es un es un Zelda potente no es un no es un Skyward Sword no es un Zelda de verdad nos van a dar hostias yo opino igual como tú macho es que opino exactamente igual que tú tío eso es así en fin le da unas cuantas vueltas este al Skyward pero unas cuantas correcto sí sí muy bien van muy bueno has empezado muy mal pero luego ya sabes que el top el top bueno ahí me me crucificarás no pasa nada Wario Land 4 Wario Land 4 que ponía la consola ahí a tope de colorines y de cosas era lógicamente no era un Mario porque Wario jugaba bastante diferente pero era un muy divertido muy gaco sí era muy divertido y era eso era un plataforma que se jugaba diferente y como todo lo que hace Nintendo se juega diferente pero mola muchísimo ya está era muy guay no tiene no 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 lógicamente no no tiene rival entonces bueno ya la 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 saga comenzó que fue con Game Boy Color puede ser o incluso con la Game Boy ¿no? ser el primero y y esto era un poco el el culmen ahí visual yo creo que sí que el primero salió en Game Boy pero bueno no es una Game Boy fíjate no estoy seguro porque me suena a jugar con Wario en verde por así decirlo pero no siempre estoy metido yo creo que sí yo creo que sí en fin un juego un juego una cosa muy guay y para mí tiene mucho mucho mérito porque era algo o sea un juego de plataformas también con Wario y tal pero es lo que tú dices o sea tengo el mejor juego de plataformas de siempre que se ha hecho nunca que es Mario da lo mismo la versión que sea es el mejor juego de plataformas que hay y que ha habido y que habrá y voy a hacer me voy a meter en otra movida de plataformas que es lo que domino pero lo voy a cambiar y va a ser igual voy a tocar ahí un poquito aquí un poquito allí y ya está y a tirar y cojonudo el juego efectivamente para mí tiene más mérito del que parece lo digo de verdad no, no lo tiene lo tiene además luego luego te llega pues eso lo típico un indie que coge coge el doble salto de aquí el poder de ahí y junta 500 cosas que no tienen ningún tipo de de cohesión de nada claro que no están ahí conectadas de ninguna manera y que sí tiene muchas cosas pero no funciona pero Nintendo para eso lógicamente por algo está ahí en fin vamos a seguir este te va a gustar mucho tío el Tekken Advance yo sé que las adaptaciones de juegos en 3D a las 2D os maravillan os dejan estupefactos para que te hagas una idea este ha estado a punto de meterle en ponzoña ha estado a puntito de meterlo pero claro empecé a recordar dije no es que no porque había cosas peores pero esto es una basura a mí me parece una basura esto es Tekken 3 con gráfico pre-renderizado básicamente y se jugaba bastante bien para ser un juego en 2D o sea se parecía todo lo que se podía parecer Tekken 3 que no al original en 2D era esto no era una aberración esto es una aberración o sea es una auténtica barbaridad a ver evidentemente no llega a ser lo de Virtua Fighter de Mega Drive que eso era eso era eso era eso era eso era eso era para matarle pero esto me pareció una mierda pero de mucho cuidado a nivel jugable a nivel jugable se parecía bastante no pero bueno continúa que no me caso que no es una basura esto en fin venga en el 5 esta mañana en el 5 YY Racing de Konami que aquí se llamó Konami yo lo he tenido que buscar está en mi ranking también y lo he puesto en versión europea pero yo le llamaba YY Racing pues YY Racers yo me lo compré con la consola en Tokio ya lo he contado alguna vez tuve que hacer cola ahí en un centro comercial con Bruno para pillar una consolita y el YY me lo pillé con la consola me lo acabé de camino a España en el avión y me maravilló era un formato que ya estaba comprobado que funcionaba es un Mario Kart totalmente descarado con personajes de Konami pero está muy bien hecho es muy divertido y muy gracioso y de una música muy buena y para ser un juego que sale junto con una consola que en Nintendo ya sabemos que eso funciona bastante bien pues era era muy guay así que a falta de Mario Kart nos llevamos una buena sorpresita con un juego que ya que no hacía falta que se pareciera a Mario Kart porque tenía mucha gracia el solico luego comentaré como le tengo también que bueno era este juego era muy bueno tío es que yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo las máquinas de Nintendo son las únicas que de los primeros 10 juegos que salen para la máquina son top acaban siendo los mejores que se hacen en esa generación o sea no en esa generación pero en esa máquina es brutal tío o sea Breath of the Wild Super Mario 64 sí sí también es absurdo pero bueno a ver sabemos que la tecnología no es lo que lo que prima con lo cual en las otras consolas tienen que evolucionar ahí la forma de desarrollar esas cosas no me enrollo que son las 12 y 10 ya y estará control ya bostezando en fin ya bostezando desde las 10 y 20 o sea tampoco te preocupes sí vamos allá en el 4 de King of Fighters X 2 sabía que iba a caer hombre no sabían los chidos esto es un esto es el King of Fighters 2000 básicamente convertido a Game Boy Advance o sea que podía desear mejor que jugara un King of Fighters en condiciones pues se jugaba prácticamente igual que el original en una portátil esto es una maravilla sí yo estaba con todos los personajes con todos los movimientos que lo meta lazarín y lo movía muy bien sí, sí, sí además es que había juegos de este rollo que sabías que no podía la consola y que perdía mogollón de frames lo que tenían que cambiar muchísimo un Tekken Advance ¿te suena? un Tekken Advance me suena que cambiaba una portátil era bueno ese hombre pero Tekken Advance es que tenía que adaptar a 2D sí lo que acabas de decir mal pero bueno continúa que sí venga vamos con la tripleta ahí de top en el 3 Street Fighter Alpha 3 porque tiene un mérito absurdo hacer esta versión para Game Boy Advance estuve hace poco viendo un documental que ya le comenté a Control hace tiempo sobre otro juego de un tío que se llama ¿y para qué lo cuantas? digo a colación de no, no pero es que el documental es el documental de un tío que se llama Modern Vintage Gamer o algo así es un tío que hace unos vídeos en YouTube bastante guays con un montón de información entrevista a gente que ha trabajado en el desarrollo de algún título y hay uno dedicado a este juego directamente que es loquísimo o sea que habla del el tío que se encargó de desarrollarlo es el tío que hizo la versión para Spectrum de Space Harrier de Sega y la versión para Spectrum de Space Harrier tenía cosas que no tenían otras versiones o sea a nivel técnico este tío estaba otro nivel efectivamente y Alpha 3 se aprovecha un poco del pro del nivel pro de este señor y hace cosas que era absurdo hacerlo en una consola así también es verdad que hubo hostias según cuenta Modern Vintage Gamer porque el juego no llegó en la ventana del lanzamiento que tenían previsto con lo cual recortaron pasta de royalties a los desarrolladores que grande eso cuidado hubo ahí se ha despertado Aureal ha visto salseo y de repente salseo salseo movida ya se viene arriba el juego el rollo es que el tío este dijo lo hago bien o no lo hago se va a hacer una puta mierda y el tío se metió a saco adaptó es que no puede estar mejor adaptado para el hardware que había y llegó tarde llegó tarde llegó tarde aún así se vendió bien fue un pues eso notas buenas y tal pero Capcom le rascó ahí dijo está retrasado tiki tiki y le hizo él come cocos y se llevó pasta y de hecho creo que había contactado con el tío para entrevistarle y dijo que no que no iba a decir nada porque seguramente no diría nada bueno así que todo eso y vamos a terminar trae a soltar pero es interesante que te parece ¿ves? la verdad que sí para que para que se haya despertado real fíjate si prestas atención ahí y te quedas en silencio durante unos segundos hay algún vecino roncando ya que estaba viendo el podcast pero no era él era Ureal que es Ureal ha habido un momento que he dicho como llegue como abre alguien una ventana y llega un poco de viento le tumban o sea le tumban se cae yo con el peso del cabezal este es difícil se me inclina si hace clon pero no hay que estar como tensionando ahí los músculos del cuello continuamente para que no en fin venga vamos a acabar ya que si no vamos a morir número 2 ¿no? número 2 Final Fight 1 sabía que iba a caer pero no sabía que le ibas a meter tan arriba fíjate es que es otro que salió muy pronto no sé si llegó como 6 meses después de del lanzamiento de la consola o algo así y decías como no sé pero bueno salió muy pronto yo no me lo traje de Japón porque no había salido en el lanzamiento de la consola pero llegó muy poco después es que era en aquellos momentos poder jugar Final Fight de una portátil era una locura era una locura era espectacular así que cuando le vi dije coño es que es una es una super tengo una super portátil mejor todavía y sabes más económica más tal y puedes jugar a los juegos de Super Nintendo donde quiera o sea que dije no me lo puedo creer básicamente y ya está suficiente eso sí cómprate un flexo cómprate un flexo ahí potente porque no se veía un cagao eso es lo que hay eso es en fin pero bien y por último seguramente no te lo esperes Sergio Super Street Fighter 2 Turbo Río Aival que era una versión un poco interpretación ligeramente libre de Super Street Fighter 2 Turbo con otros escenarios y tal habían mezclado escenarios del alfa y de no sé qué porque el escenario de Chuna y Este era del alfa 2 o no sé del alfa 2 creo que era ese escenario o sea el rollo es que se jugaba como el Turbo lógicamente no tenía el nivel de dificultad de auténtico demonio de la recreativa con lo cual se podía incluso disfrutar y pues lo dicho jugar una portátil a Super Street Fighter 2 Turbo era un sueño hecho realidad así que este para mí el tema de los controles que a mí hombre lógicamente tenías cuatro botones tenías cuatro botones y había que sufrir ahí tenías que hacer como los recreativos que ponían ahí las placas copiadas de Street Fighter que ponían el puño débil el puño fuerte la patada fuerte y ala a peinarse efectivamente pero bueno había que hacer un poco eso pero es que se jugaba tan bien se jugaba muy bien muy bien así que mi preferido ya estaría muy bien hombre a ver Aureal pues vamos allá despierta a ver pues ¿qué haces? ¿qué habla? cállate ya eres como una vieja eres don de Arrogelia un puto babero madre mía un coñazo que da los jóvenes estos es que más mira qué pinta lleva esa mira el otro joder te voy a poner una mesa de mimbre la puerta de la casa para que vayas criticando a los que pasen le sale el acento ese de no sé de Sálvame de los programas esos de mierda qué calidad el acento de Sálvame el acento de Sálvame que es algo que todo el mundo conoce a ver el programa sigue existiendo ¿no? sí bueno sigue existiendo Telecinco de Sálvame es eterno en fin bien hombre no he echado el ridículo entonces muy bien a ver que ah bueno si no has empezado no si no me dejas pues difícilmente es verdad a ver empieza así que los días ¿eh? sí ya el pan maestro de cada día empieza con V Rally 3 mira que yo no soy de un juego de coches tú un juego de coches yo y un juego de portátil además este título tuvo más platicamente la versión de sobremesa pero esto me pareció un pepinaco que pudiese mira me das pie lo voy a decir el V Rally de Play está sobrevalorado y ya está ya me he quedado me quedo tranquilo y contento y en comparación con este que además tenía incluso una cámara interior que era una pasada para una portátil así tiene un mérito loco un mérito loco esto reconozco que este juego se me había olvidado y cuando lo he visto digo hostia que bueno era este juego macho contenido para aburrir las opciones para para tunear el coche tunear la suspensión los frenos la dirección las cosas útiles no no ponerle pegatinitas ponerle ahí unos neones debajo esas cosas yo recuerdo que este juego se controlaba muy bien o sea lo que más me gustaba era la sensación más o menos de conducción que tenía sobre todo el de rapar o sea no como el real el real de PSX que flotaban los coches en cuanto pillabas un a tomar por culo el coche venga volcaba así ¿no? que te hacía así de papel que asco de que asco muy bien sorprendentemente bien de hecho a ver Aureal continúa bueno un ranking mío no podía faltar los tíos en mallas que maravilla en el nuevo método Spiderman Misterios Menas que es un Spiderman de Vicarious Vision que es lo que hicieron los de PS1 que era muy bueno y que tuvo continuidad esa saga por así llamarla en Advance y es un título muy sólido tiene los personajes perro renderizados y que aguanta muy bien lo jugó hace poco y va muy bien puedes coger varios trajes tiene enemigos que no eran habituales de los juegos tienes puedes coger varios trajes el que tiene el de la imagen es el del el que se pone disfrazado de Spiderman aquí en la plaza mayor ¿no? sí porque tiene aspectos un poco es que no se ve muy allá pero yo me acuerdo cuando lo jugué que me llevé una sorpresa muy grata con él y ya te digo que lo probé otra vez hace poquito y aguanta el tipo otro que no me acordaba de él y sí estaba bien correcto siguiente octavo ¿no? octavo con otro que parece que no me pega pero sí que me gusta mucho el género Advance World muy bien me acerqué con un poquito de recelo a este a este juego digo esto va a ser una cosa densa me había cansado y todo lo contrario es súper accesible pero si quieres sacarle chicha a la estrategia lo tienes es una maravilla es una pena que no haya tenido mucha más continuidad esta saga es que se lo medio cargaron a la saga el primer estado bien y luego cada nueva entrega para abajo es lo que hay en mi opinión pero a mí este juego yo le tengo también en mi lista me pareció escandaloso como ahora diré buenísimo buenísimo y a mí me llamó la atención la inteligencia artificial que reaccionase en las fuerzas enemigas con un nivel de estrategia que decía pero esto hay un tío jugando que se ha conectado de alguna manera a la consola o como va porque me está dejando loco muy bien una pasada ya vas demasiado bien eh si ya veremos yo creo que la lista general te va a gustar bastante ah si no desgenera luego o que no 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 hombre algún algún patinazo tengo que meter vale vale en el 7 he metido a Boktai una saga que que no tiene a mí me da la impresión de que está un pelín olvidada pero con el tema de los a ver del tema del solecito yo creo que si la gente lo recuerda yo creo aunque solo sea por eso si pero cuando hace balance no no la saca mucha colación y luego tuvieron cuantas entregas tuvo tres con lo del sensor de luz para quien no lo sepa el cartucho lleva un sensor de luz para cargar el arma del protagonista pero además de la chorradita esta luego era un dungeon un crawler muy muy bueno cuando molaban los dungeon crawlers de hecho si y que estaba detrás el amigo Kojima de vez en cuando soltaba sus ideas geniales y se le ocurrió un cazavampiros y que como va el tema de la luz que se carga el arma paseando el cartucho es que parece una tontería pero si lo pensas es una movida es una auténtica movida sí 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 luego ya cuando la saga ya en la cuarta entrega que ya cambiaron de nombre ya le quitaron el sensor y dijeron venga a pelo ya si ves que la mayor gracia que tenía un poco al menos la gracia lo que era un poco diferente se lo se lo ventilaron sí la verdad es que sí pero lo que pasa es que la saga está al principio muy bien pero yo como antes decías es que esto ya otra vez no cuela esto ya 20 veces pero bueno bien el primero me pareció buenísimo de hecho al margen de todo y además gráficamente estaba muy bien sí 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 muy bien a ver sexto ¿no? sexto ya Shining Force Resurrection o TTR Dragon tiene que caer un Shining como hoy Dios muy bien ahora explícalo rapidito y al siguiente explicaré cómo me saca a mí de la nariz no te jode hostia que es otra vez el mismo personaje del otro día madre mía que era el de el de Master System yo no sé cuál estábamos viendo y era el puto pesado ese que es el mismo personaje en fin dale dale no es un remake del original pero chetado hipervitaminado metiendo más contenido ampliando el argumento más batalla el sistema de dificultad podía dar más vueltas a la campaña y iba subiendo el nivel o sea que quien quisiera acercarse a esta saga está para mí la mejor forma posible si no pudieran disfrutarlo en Mega Drive que bien así que venga no hay idea al grano en el chat te estoy diciendo que es un juegazo que si está muy bien si es por joder es por joder no 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 si es por tocar la idea en el quinto lugar uno que ya ha mencionado Lazaro WarioWare Mega Main Mega Microgame yo con este me descojonaba digo lo jugaba cuando iba a currar y es que era es que una cosa tan simple que fuese tan tan adictiva pero es que te parecía que era una tontería cada minijuego pero estaba muy bien pensado para para el sistema que tenía de una cosa muy ágil y pasando de uno a otro como todo lo que hace Nintendo en estos casos es así además la forma en la que planteaba los juegos o sea los minijuegos o sea de un vistazo en un segundo averiguabas más o menos lo que había que hacer era otra gracia otra de la gracia del juego o sea no tenían ni idea de lo que te iba a llegar que además eran minijuegos temáticos dependiendo de donde estuvieras eran más o menos temáticos sí ni idea de tal pero eran 3-4 segundos para que no lo sepa cada uno de los minijuegos en principio no tenías ni idea de lo que tenías que hacer pero se los apañaban para que en décimas de segundo ya más o menos tuvieras una intención de que tenía que hacer eso es que es muy difícil de hacer si lo pensáis es muy difícil porque además ¿cuántos minijuegos había? que eso sí que no lo he mirado no he hecho de ver es que había un huevo o sea es que había un huevo además de hecho el rollo es que cada escenario o sea tenía sus niveles temáticos todos eran todos tenían cierta relación pero te lo podías acabar y no ver todos los minijuegos de cada escenario o sea como que para completar cada escenario por poner una cifra tenías que completar 18 minijuegos pero realmente cada escenario tenía lo mejor 30 sí que había una batería de mucho más claro que tú podías volver a meterte y ver minijuegos nuevos y probar cosas nuevas no y lo que dice Sergio que es muy difícil que es simplemente por intuición nada más veas la disposición de los elementos sepas lo que tengas que hacer y lo conseguía y que además había mucha variedad mucha variedad así que muy bien este juegazo no sé si le he puesto le he metido pero como si casi le subo debajo del control le voy a volver loco voy a hacer trámites todavía a ver continúa ¿cuál toca? sexto, quinto cuarto ¿cuarto ya? que bien se está haciendo hasta rápido muy bien hombre sigo hay continuidad un poquito con el signing porque meto aquí Golden Sun ah bueno bien Golden Sun no podía faltar en mi lista aparte de porque es un RPG que para mí puede mirar a los ojos a Dragon Quest y Final Fantasy en algunos aspectos de esto yo me quedaba un aspecto que no se suele resaltar mucho de él que es el argumento porque en veces la típica historia heroica de todo bueno eso va por otro lado va por tus acciones es una para que lo entiendan los que nos están viendo la cosa va más tus acciones cada vez tienen más consecuencias en el escenario en el mundo y puede que no seas el héroe que te espera que te está planteando la historia de hecho juegan con eso y la secuela la protagoniza los antagonistas y ya te das cuenta de que tus acciones no eran tan heroicas como te pensabas o sea que lo podría hacer un binomio Golden Sun y Golden Sun los Age son dos juegas racos de Advance pero mejor el primero al menos en mi opinión oye ¿quién lo hizo? me suena Camelot pero no fue Camelot o sí o que ¿quién dijo Camelot? este es Camelot de Camelot sí, sí yo no sé muy bien porque luego a partir de ahí empezó a hacer solo Mario Golf y Mario Pollas y ya está es una mera porque aquí ya volaban más libres ya jugaban con muchos esquemas del género pero ya luego le dijo a Nintendo no, no hacer estas cositas correcto muy bien se parece bastante a mi lista que lo sepas pero bueno mira voy con los tres últimos a ver el tercero tampoco podía faltar en esta lista Final Fantasy Tactics Advance pues ese esto le meto no le meto le meto no le meto yo confiaba en Lázaro en este caso no, no es que yo he decidido que no iba a meter ni un solo remaster de estos de Advance o sea quería poner todos juegos originales muy bien o sea lógicamente el Final Fantasy 6 salió el 4 el 5 el 6 o algo así pero es el Tactics o sea el World of the Lions de PSP sí que era el remaster vale entonces este me lo me lo he comido vamos a hacer ASMR y ahí ves no me lo he comido pues este me lo he comido pero como lo vais a meter vosotros pues no lo he metido por eso no pasa nada si será por juegos además no yo en este es que siempre vi el punto ágil de la saga vi que la fórmula la llevaron a lo más a la mejor expresión de con este título y también a nivel técnico me parece una pasada es que es una pasada es que es una mutética pasada en general muy bien como el cambio del escenario como la historia también me gustó y sobre todo el sistema de trabajo ya dijeron vamos a tocar techo con con todo esto con los los 34 jokes que tenía todas las opciones que te ofrecía la música es que no no sabría con qué quedarme de él con la maravilla muy bien hay algo algo que tengo que decir que mi Game Boy Advance aquella que compré en Japón y tal tengo pensado le he echado un ojo a una pantalla de estas IPS y una carcasa nueva y no sé qué y es probable que el primer juego que juegue cuando me monte todo el cacharro sea este me ha dado ahí el ay me han entrado a ganas por imbécil y porque sí el resquemor ese si es que ha sido idiota idiota y no te has dado cuenta juega esto que eres tonto pues eso tengo ahí eso es muy bien hombre a ver número 2 número 2 ya pues llevo hasta la cuenta impresionante eso es que va muy bien muy bien el número 2 es para Dragon Ball Advance Adventure se te ha ido un poco ahí ya se te ha ido le ha cambiado la cara no no a ver yo compro porque Dragon Ball y yo pues compro pero tú sabes que se te ha ido un poco no 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 para mí del top de los tres tenía que estar este bueno el número 2 se te ha ido sí sí porque porque Goku Goku pequeño por así decirlo no tiene mucho predicamento en los juegos es verdad cosa que me jode a mí muchísimo pero sí esa parte de Dragon Ball molaba mucho para más allá de Japón que tuvo los RPGs estos para Super Nintendo que aquí ni los solimos pero este es un plataforma de acción muy muy bueno y con el que permiten ponerle foco en una parte de la saga que normalmente se tapa es todo lucha en otros títulos y además que todo lo que es el personaje los poderes el bow el bastón toda la nube está muy muy bien desarrollado a nivel de mecánicas sí 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 pero vamos del número 2 de Game of Advance se te ha ido la pelota pero que bien yo nunca jugué pero Bruno siempre lo siempre decía que estaba muy bien sí es que muy bueno ojo y si encima te gusta Dragon Ball como a nosotros ya era claro era tremendo pero que de manera objetiva aunque no te gustara Dragon Ball es que era un muy buen juego claro es que esto fue como un balón de oxígeno porque salieron juegos buenos muy buenos de lucha pero decías otro de juego de lucha otro más y te llegó este y era una cosa refrescante totalmente distinta sí 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 además era muy de Advance la verdad que pegaba a todo sí muy bien número 1 vamos ya voy con el número 1 que es para Castlevania Area of Sorrow vamos ahí has elegido también el Sorrow sí muy bien igual que yo curioso eso porque hay gente que es complicado elegir uno sí yo me quedo es que me pasa una cosa parecida a lo que he comentado el Final Fantasy Tactics vi que yo pensaba que este tipo de esquema de Metroidvania había tocado techo con Symphony of the Night pero pero conami consiguió darle otra vuelta de tuerca y a ver mejor que Symphony of the Night no va a ser a ver no no pero Symphony es Symphony eso es pero pero dentro de eso que consiguieran avanzar un poquito o sea sin sin menoscabar a Symphony of the Night ni nada así pero que te consiguieran ofrecer algo algo distinto y siguiendo el mismo esquema pero pero interesante y lo consiguieron y además que este metía todo el sistema ese de absorber las habilidades de las almas de los enemigos y y aún así que un juego como Symphony of the Night pudiera jugarlo en una portátil era muy guay también era muy guay sí 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 era un juego cuando Konami todavía cuidado cuando te pensabas que todavía ibas a seguir como un pepino iba a seguir haciendo juegos para siempre madre mía joder muy bien y una de las mejores entregas de la saga a mi gusto sí sí que bueno eso voy ahora porque es que estoy tagando con Castlevania sabes que es una saga que me gusta especialmente hay que a la cafre por ahí suelto que te le llaman entre la marina pero bueno en fin a ver mi lista como habéis pisado casi todo voy muy muy rapidito aunque voy a tirar de las de las orejas a los dos porque vaya cafres a no meter ciertas cosas pero bueno a ver y aquí dejo claro lo que ha dicho antes lazarín yo he pasado de meter aquí los Donkey Kong Country los A Link to the Path Super Mario World porque he querido centrarme en juegos exclusivos porque claro que si no la lista sería otra y estarían los de siempre básicamente y no a ver número 10 Wario World ya lo cuidado el único juego que vamos a meter los tres en nuestra lista sí por algo será jugarral ya lo hemos dicho minijuegos uno detrás de otro además es que no había luego dicen de Nintendo nosotros también y tal pero es que son únicos en según qué cosas son los mejores y ya está a la hora de crear sistemas de juego que es lo más difícil que hay en este nuestro sector son los mejores con mucha diferencia y ya está y por ahí Control ha dicho algo así como diseño de niveles nivel Dios esto es un o sea me voy a hacer un máster de diseño de videojuegos júgate a esto júgate a esto y apréndetelo porque de aquí sale todo todo sale de aquí pero esto está en que esto sale de la nada o sea se inventan un género un subgénero no saben muy bien ni cómo catalogarlo y encima encima está muy bien o sea me invento algo y es top es inmejorable aunque le quieras copiar es como los Mario aunque lo quieras copiar que lo sé que lo vas a copiar no lo vas a poder hacer y mira que es simple que esa es otra es muy curioso lo de Nintendo se hacen cosas simples muy fácilmente clonables pero nadie los clona igual sí pero es lo típico parece fácil pero lo que lo que hacían con esto bueno sobre todo con este juego es que es lo que digo o sea que en dos segundos o sea a lo mejor hay una compañía o sea un estudio de desarrollo indie que de repente no sabe cómo representar que el personaje puede hacer no sé qué y esto es con una imagen estática en dos segundos la plataforma de la que vas a saltar parpadea para o sea el diseño de niveles o diseño de un videojuego o sea en tres segundos te han dicho esto es así sales de aquí vas para allá esta plataforma pulsa ya está o sea es increíble es increíble lo que hizo esto correcto es así es lo que hay pero bueno a ver número 9 F0 maximum velocity de los tres que salió como te gustan los F0 me encanta aunque solo sea por la banda sonora ya tiro pero joder macho es que a ver quitando esa Tel Aviv que evidentemente yo no lo tenía o sea no yo deseaba un F0 tal cual y lo brindaron realmente o sea me pareció no tan bueno como el de Super pero me pareció realmente digno el maximum velocity y le metí y ya está porque luego los otros que salieron y le metí y tiró el mismo programa le ha tirado flores al Xim G Racing este y a X-0 maximum velocity y a White Pau todo lo que sean naves futuristas que corran o motos o parecido que huelen un poco así cerca del suelo ya estaría ya estaría es lo que hay si es que además la banda sonora es que ya me gana por eso como si es en negro el juego es en negro y suena por ahí y tal y suena el nivel el nivel 1 de Super Nintendo ya estaría ya estaría es lo que hay a ver número 8 Golden Sun por todo lo que ha dicho Aureal y como muy pesado no me voy a repetir pero básicamente de lo mejor que se ha hecho en rol en una portátil con mucha diferencia no sé lo que pasó con Camelot no sé pasó de hacer cosas así a jueves que están bien pero que no yo creo que es un poco o sea lógicamente para hacer para hacer las cosas bien hay que hay que sacrificar cosas cosas bien sea ventas bien sea fama bien sea entonces lógicamente lo que decíamos antes coño como molaría que Dragon Ball en la original con Goku pequeño y tal hicieran un juego currado de rol de no sé qué pero lo que valía en aquel momento eran las hostias y había que sacar juegos de hostias a toda castaña porque era lo que vendía y no sé qué claro que molaría haber tenido pasta y dinero y tiempo y no sé qué para desarrollar un juegazo basado en eso pero lo que daba el dinero era eso entonces con Camelot que ha pasado por GoldenSan todo el mundo ahora dice que era la hostia y no sé qué pero que habrá vendido Brivarius Golf 20 veces más y dicen pues los que están arriba dirán pues cógete a Mario como churrazos eso es cógete a Mario y ponte a hacer esto y ya está ¿cuánto necesitas? 20 20 tíos más baratos todavía de puta madre vente a currar y ya está es verdad si es que es así en fin qué tristeza a ver número 7 este es un poco freaky pero es que de verdad que es muy bueno Gunstar Super Heroes de verdad demostración de que lo primero Konami eran muy buenos que no hace falta demostrarlo muchas veces y aparte la demostración técnica de esa consola con ese juego era también una cosa bastante loca y el control era muy bueno en todo el control demográfico por supuesto el sonido todo lo que hacía Konami macho sonaba bien era impresionante yo creo que le dabas una pandereta y te hacía una banda sonora de cojones eran a mi percién muy buenos y en palmo con el número 6 que es también Castlevania el Ario Zorro que lo está pensando y digo ¿cuál método? pues sí yo creo que el Zorro era el mejor la verdad y ya está es así otro de Konami que Konami aparece aquí unas cuantas veces también que en fin qué desperdicio número 5 Zelda The Minish Cup que es de los pocos de los pocos Zelda que no me ha acabado y me revienta no haberme lo acabado y es que yo creo creo no sé si la analicé también una cosa así estaba muy muy avanzado y me perdí la partida se jodió el cartucho no sé qué pasó pero lo tengo ahí con una espinita clavada y estoy deseando que los en fin los de Nintendo por decir otra cosa se dejen de hacer pues eso de hacer remakes asquerosos y meter roms y a ver si el Zelda este Minish Cup que es de los mejores Zelda que hay yo creo que es top 5 o una cosa así a ver si hacen muy guay sí que se dejen se dejen de Skyward Sword y mierdas de esas y metan este juego que por cierto este juego era de Capcom cuidado eh sí era como el era que le ofrece este juego era de Capcom o sea que yo lo que lo que comentaba antes yo me acabé el de 3DS este que podías ir por las paredes que nunca me acuerdo como se llama ya directamente no lo intento no me intento acordar me acabé ese y me gustó tanto que dije tío quiero más Zelda y empecé con este y flipé o sea flipé en colores porque hostia es muy bueno es muy bueno unas cosas y además técnicamente cuando salió técnicamente es precioso es increíble sí sí además cuando estabas jugando en la consola generabas crédito dices pues que bonito es esto o sea que bien se ve que bien hecho era muy equilibrado además sí y un poco es un poco es que ese es el rollo es la típica putada de los Zelda que se me meto ahí en la típica mazmorra de tienes que lanzarte del piso cuarto al primero y caer en estilosa y ser la llave y me muero y si no lo avanzas y ahí te da y me quedo frío me hago ahí como los conejos ahí me quedo desmayado ahí de segundos y me despierto y ya no sé ni de dónde estaba correcto pero bien muy bueno a ver número 4 Advance Wars lo mismo que ha dicho Aureal aparte yo estoy un poco con él a mí los juegos de estrategia es que tienen que ser muy buenos porque si no yo no me acerco lo primero porque soy subnormal y no me apetece pensar tantas cosas lógicamente y lo segundo me dan pereza o sea son un poco de las dos cosas soy subnormal me da pereza paso de ello comer comer mierda ya estaría ya estaría efectivamente entonces tienen que ser muy buenos como este que a mí me parece un escándalo o sea un escándalo bien diseñado que está este título o sea años luz de muchos de muchos juegos de su mismo estilo que tienen más nombre pues a mí esto me parece que es está bastante ninguneado en mi opinión y sobre todo que está pensada para tal forma que cualquiera personas totalmente ajenas al género digan pues me estoy enterando perfectamente de cómo tengo que jugar y me estoy profundizando en las mecánicas sin darme cuenta una maravilla pero que luego no es un paseo que luego a ver lo que decías tú que luego te las ponen las hacen pasar putillas sobre todo conforme evidentemente vas avanzando niveles ¿quién lo hizo? tengo ahí como un yo creo que este juraría que es The Intelligence System sí yo creo que sí porque había de hecho yo creo que había un Famicom Wars en NES puede ser que era el mismo rollo sí 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 Famicom Wars estaba en NES y ese también en The Intelligence System de hecho sí 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 correcto lo que pasa es que luego la saga se fue un poco a la mierda también hay que decirlo pero bueno es lo que hay a ver número 3 Konami Crazy Races que ya te digo lo estaba buscando porque yo le iba le iba a llamar Wai Wai Racing de Wai Wai de toda la vida de toda la vida sí pero y que hicieron con la con la canción del principio en la versión europea y americana ¿la cambiaron o qué? la cambiaron si no recuerdo mal sí qué puta mierda pero hablo hablo de memoria con lo que molaba tiene el Wai 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 Racing pero también yo también confieso que yo no sé si llegué a jugar a la versión PAL o sea la versión PAL a la versión sí a la occidental creo que no jugué solo jugué al Wai Wai creo eh pero bueno también hablo de memoria no lo sé ya ves y en el número 2 y número 1 cosa que me revienta que no los hayáis metido en ninguno de los dos qué asco tío en el 2 el Metroid Zero Mission lógicamente y en el 1 Metroid Fusion que yo evidentemente saga que adoro de las sagas que más me han gustado de toda la vida pero es que en este caso es que eran muy buenos evidentemente no Super Metroid porque Super Metroid es Dios pero cuidado que estaban a un nivel brutal yo no los he metido porque no he jugado ni una sola partida madre mía sé que son guays pero estaría yo ahí ocupado con impresionante todo o sea con cualquier otra verdad sí Metroid Metroid es decir juega además es que es una saga que me encanta porque es que es muy mío va solito a pegar tiros la sensación de isolation de tal perfecto en el espacio banda sonora de puta madre tal perfecto saga que adoro con todo mi alma y cosa que mejor después de decir eso después de decir eso dices que dejaste de jugar el Returnal porque te aburrías es que Returnal cuidado pero eso te lo dije Returnal me recuerda muchísimo es que podía ser un Metroid entre comillas si se lo hubiera currado más el tema de los escenarios y no meternos pero la gracia de ese juego era otra ya pero no es que es otra ya pero no ya bueno claro pero si en Metroid pudieras tirar a puerta sería un Pro Evolution Soccer no te jode si lo entiendo y que está muy bien pero que yo me he cansado de los roguelike ¿qué quieres que le da? yo me he cansado no sé cuánto se juega ya estoy hasta las pelotas o sea yo si en algún momento de tu vida quieres jugar un solo roguelike y esto lo digo a quien me esté escuchando y viendo tiene que ser ese tiene que ser ese es el único que merece la pena o sea lo demás es basura infecta es mierda en comparación con Returnal o sea no vale para nada no perdáis ni un solo minuto con ningún otro roguelike que no sea Returnal sí estoy bastante de acuerdo muy bien te ha quedado a gusto ¿no? sí sí me quedo súper a gusto yo me voy a acostar adiós chao oye antes de que te acuestes que yo vete termina y te pira si no pasa nada me puedo quedar aquí en el micrófono tipo Ureal si no hace falta sí 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 cópiale un poco oscurece un poco la cámara creo que hace él te pones así a la postura así sin moverte y ya está ya eso va ya a tirar pero antes de irte top 5 ponzoña que también ojo que en Game Boy también en Advance salió mierda uff de hecho me ha costado pero porque es que había bastante basura a mí me ha costado tengo que decir igual que he dicho antes que no iba a meter ningún remake y no sé qué aunque la he acabado con Fantasy Tactics pues gilipollas me ha costado porque no tenía ninguna intención de meter ni adaptaciones de Barbie y de Venten y de dibujos así animados de mierda yo tampoco yo no lo considero juego eso directamente muy bien igual que yo ni pues imagina ser periodista que es el juego ese de Akal que tiene ahí en la mesa de trabajo esto es periódico que lo tiene ahí como un trofeo yo eso ni lo he valorado o sea directamente no he querido meterlo porque no tiene sentido o sea podríamos podríamos hacer un top 200 de 200 mierdas que salían ahí gratis así que no he metido otras cosas muy bien mismo razonamiento que yo a ver número 5 ¿no? ahí está arranco yo ¿no? sí 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 venga me ha costado me ha costado también buscar basura aunque había mucha basura y entre toda la basura que seguro que tengo también porque los hacía yo en la revista de Tony Hawk 17 y BMX no sé cuántos que se pusieron de moda y que los de Vicarious Vision hicieron una versión muy digna en Game Boy Advance de Tony Hawk luego sacaron 800 mierdas exactamente iguales correcto yo me negaba a meter eso porque lo pudieron claro yo tampoco o sea esos cartuchitos la gente que los hacía esos estudios de desarrollo ahí con ese tamaño que tienen adecuado para guardárselo en en sitios en sitios muy bien vamos allá a estas horas sí Mortal Kombat Advance cuida joder ese le he metido lo voy a consultar que yo creo que le he llegado a meter no sé si porque es que era como te digo la O igual que el Tekken me molaba mucho no le he metido pero estaba estaba a punto no le he metido igual que el Tekken me molaba mucho esto esto era un desastre también era un fino sí era el típico el típico juego de mira los gráficos son iguales pero jugando era se parecía más a Pac-Man que a Mortal Kombat pero engañaba mucho en la revista de la que de de antaño cumplía muchísimo y engañaba mucho pero cuidado la mierda que era claro esto de las tiendas lo veían por detrás oye está muy bien esto la caja mi preferida o sea mi parte preferida atentos a la pantalla mira del tipo de letra este Jax Wins es el tipo de letra de de bug ahí de correcto no has comprado la fuente esa de de la para qué al final no le vas a comprar tú me cago en la leche y puse mira esto que pone tipografía de sistema operativo 0-1 ese yo creo que está está la entender a la gente y mira las letras pero es que madre mía se me había olvidado la detección de colisiones y la física o sea que yo entiendo que es un juego de lucha pero madre madre mía no tiene no tiene peor de lo que recordaba sí sí está es es incluso peor que el primer Mortal Kombat de Super Nintendo que era una era igual era muy bonito y se parecía mucho a la recreativa pero jugando se parecía como un huevo a una castaña vamos para adelante venga en el 4 este yo el he tenido que buscar porque me ha dado por buscar rankings ponzoñosos de de este estaba en todos Medal of Honor Underground es madre mía fíjate mira el soldado como avanza ahí me ha pisado esto o sea yo es que ni lo recordaba esto es típico de no le jugué no no gracias a Dios que no lo jugaste qué basura pero esto era real ¿no? o sea esto no es homebrew ¿no? no 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 esto es real esto es real esto es real fíjate el soldado que va como andando como chiquito el soldado el soldado que como no le mate se va andando ahí a Santurce bueno 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 él sigue para adelante ahí tú 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 el no sé si es cielo simulación total el el realismo del cielo es impresionante tú mira los techos del Tadur son idénticos o sea los techos tú fíjate los píxeles esos verdes azules que tiene el personaje ahí que aparecen de repente ¿qué mierda es eso? esto va o sea el Star Fox de Super es bueno bueno es Seda en comparación con esto esto va a 4 frames por segundo esto va a un fotograma cada 15 días más o menos esto te y esto lo digo fuera de coña esto tenía que ser mareante de verdad de echar la pota cuando estabas intentando jugar esta basura además tiene la sensación de que seguro que le das para adelante y al medio segundo se movía y como encima que fuera súper duro el control fijaos en la inteligencia artificial es una maravilla es que está jugando en plan sigilo muy bien pero aquí está viendo muy bien pero pegás algún tiro o sería solo o hay que pasear y ver y ver la formación de las nubes de así como es el procedural que era una cosa que es un desastre de basura que pasa que no le daba la consola para generar o sea no podía poner ni enemigos ni tiros en pantalla entonces paseaba ¿no? no pero si al final el problema no era la consola no te lo vas a creer pero el problema era otra cosa mira, mira el cielo mira el cielo mira el cielo vamos, vamos que ha empezado a disparar se ha vuelto loco ya mira mira el punto de vista además súper preciso o sea donde pone el ojo pone la bala lo mejor las animaciones de los enemigos a caer que tenían entre entre 1,5 y 1,25 cuadros de animación y ya no no solo eso sino cuando está cerca del enemigo es es una cosa como antropomorfa o sea es una persona cuando está cerca te alejabas y era un monigote hecho así para el ahorcado hay un círculo y un en fin bueno vamos a seguir este es el 4 si cuidado eh puede ser un número 1 perfectamente el problema es que en este ranking a excepción del del primero que explicaré porque está ahí igual que hemos dicho que WarioWare aprovechaba un poco la imaginación de los desarrolladores y tal en vez de intentar hacer algo que técnicamente no era posible en la consola pues hay tres juegos en este top incluyendo Medal of Honor Underground que están aquí porque decían vamos a llevar la consola al límite al límite y no o sea no se podía hacer lo que se estaba haciendo en otras consolas que acaban de salir y vamos es que no se podía entonces lo que conseguías era comerte una mierda es un juego que mira está diciendo Control que el soldado no era un enemigo que era tu hermano y tenías que cubrirle eso está claro si está claro yo me lo había cargado yo me lo había cargado pero efectivamente no nos importa realmente correcto bueno va pedazo de mierda de juego con el mismo rollo hay que meter a Serious Sam Advance en el número 3 que era básicamente lo mismo que a ver para empezar a mí Serious Sam me ha parecido espera el cielo aquí este sí que es fotorrealista este es un azul pantone pero que tiene hasta bueno bueno como se bueno también te digo esto en comparación con el otro goti que esto se mueve hasta rápido yo es que los he visto como muy separados en el tiempo y mi mente pero hostia la diferencia es importante lo que pasa es que aquí se junta mi animad versión total hacia la saga Serious Sam un absurdo hay un matar ahí matar escorpiones ahí venga mata cuántos hay 200 mata y hasta que te canses una puta mierda las animaciones de la pistola también son finas sí sí bueno es que mira mira el ser ese es mi cabeza que es que es que es que es que parece un camarero que viene aquí con las raciones de chupitos y de bravas que es que ha pedido el camallero que ha pedido el señor que le traigo los dos kebabs mixtos mixto lo era en fin mira los escorpiones ves no podían faltar los escorpiones que asco de enemigos bueno pues eso entonces se junta que técnicamente era una mierda y que a mi Serious Sam me parece una escoria total absoluta una mierda sobrevalorada lo poco que lo valoran que tampoco es que tenga mucho en fin vamos a seguir muy bien hecho hombre el cielo esas nubes piseladas es una maravilla es realismo realismo puro cuidado que vamos otra vez a lo mismo esto es Crazy Taxi Catch a Ride he estado a punto de meterlo también cuidado que es como mira chico que no puede que la persona no puede no lo hagas te inventas un Crazy Taxi en 2D resultón y lo petas no 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 que se pueden le metemos unos polígonos todo todo le metemos el coche pre-renderizado efectivamente el coche si me dices que es como se llamaba la margarina esa es el tulipán con ruedas efectivamente es un paquete de tulipán tulipán simulator tulipán cuesta abajo esto es injugable o sea la distancia de dibujado es que no ves una puta mierda básicamente 15 centímetros la distancia de dibujarlo y el hombre tiene un frame rate que pues cuando te llega la curva a los dos días por lo menos ya has empezado a girar yo sé que soy muy pesado pero yo soy basura pero es o sea yo no he visto una de las animaciones más conseguidas de un coche en mi vida es realismo o sea es un sinodoro es todo puro es que no o sea fíjate que han utilizado el mismo tipo de letra para la puntuación y el numerito ese que sale al lado del coche que el Mortal Kombat es oye que no nos queda ya el sistema ya no nos deja ni cargar una fuente que hacemos la del sistema el error de sistema esa que sale pones pero ponle verde si no se van a dar cuenta claro si van a estar deleitándose con los gráficos que van a estar embobados mira el coliseo romano bueno fíjate adiós mira el personaje madre mía madre mía que barbaridad que pedazo de escoria tío el mayor exponente a lo que he dicho en vez de utilizar un poquito la picaresca y hacer de hecho en GBA había mugre había mucha mugre había mucha mugre madre mía bueno vamos a terminar con un juego que es que es una es una putada esto es una putada y esto yo creo que pasaba muy a menudo sobre todo en aquella época en la época de los 16 bits que llegaba que llegaba un grupo de desarrollo que controlaba y podía hacer cosas muy guays y alguien de un sello cinematográfico le encargaba algo decía hacedme esto de esta película que va a ser un éxito en taquilla y vais a vender lo que no está escrito y la gente de esta hacía un juegazo o sea técnicamente lo llevaba a cotas el hardware de la consola inimaginables hacía un juegazo basado en una puta mierda de peli que no había visto ni el guionista entonces tengo que poner en el primer puesto a ex versus sever porque porque si porque esto yo además lo conozco desde hacía mucho tiempo el desarrollo y que tal la película no la ha visto nadie o sea no la ha visto nadie efectivamente Antonio Banderas y Lucy Liu que como solo falta chiquito de la calzada ahí para completar el triángulo de la mierda el triángulo objetivo madre mía entonces lógicamente después de lo que hemos visto antes esto es esto es el paraíso esto es el paraíso y encima habían habían pagado una tipografía diferente que eso eso siempre mola entonces dentro de que no era tampoco un gran juego el problema o sea técnicamente era muy guay para lo que era Game Boy Advance pero no pero claro pero no o sea hacer un juego malo de una peli buena vendes hacer un juego bueno de una peli de mierda no te conoce nadie no vas a vender un cagado así que bueno 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 tampoco bueno a nivel técnico y para ser Game Boy Advance está bastante guay pero eso te lo compro un poco pero bueno bueno la animación la animación del arma tiene como un 600% más animaciones que la de Sirius Sam que son 6 fotogramas en lugar de uno estos iban sobrados que estos iban o sea en lugar de poner un cielo asqueroso plano y tal estos van sobrados que oye podemos poner hasta ventiladores que giran hay ventiladores en el techo si si hay lámparas estos eran para para reírse de los otros decir vamos a sacarnos la chorra para que vean que nosotros hasta podemos mira hasta luces y todo bueno 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 que despliegue lo que viene a ser un despliegue de toda la vida si si muy bien me ha gustado esto tenía que estar en el primero por por o sea porque no es tan malo pero la operación esa de taquillazo inexistente con con proeza técnica se daba muy a menudo y además cuidado y se comían una mierda básicamente para que la gente que no lo está viendo o sea estos juegos son intentan ser tipo es decir shooters y tal que había que jugarlo con una cruceta y dos botones cuidado eh claro es que no no tiene ningún sentido por o sea a nivel técnico a nivel de control era una basura nada nada pues se oye muy bien eh ¿qué te parece? muy alto muy bien me hambre he disfrutado muchísimo ya ponéis a que es fácil me ponéis mierda de esta y yo puedo estar ahí disfrutando como un con un cerdo pero vamos tan contento a ver Aureal despierta bueno estás más o menos pero esto esto te mola también pero es un poco como yo aunque lo quiere negar eres bastante como yo sí una basura ventajista que te mola la mierda y ya está a ver deleitanos con tu con tu ponzoñez empiezo con uno que que ha mencionado Lázaro no podía pasar por alto medio en los fondos underground pues que madre del amor que es que yo pienso underground es donde deberían estar sus desarrolladores tío bajo tierra cuando se acaban estos juegos los estudios tenían dos opciones o hacer lo que hacían la mayoría con un poquito de cabeza de decir vamos a hacer un 2D o con pista cenital y es una cosa interesante a estos les pilló el toro dijeron que teníamos que hacer el de Advance que teníamos que hacer el de Advance ostia y ya el código el de Play 3 que dice loco y el código del Warfare State pero tío que esto es ilegal no 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 tú vuélcalo y metemos algún spray de aquí chusquero y decimos y nos llevamos en la pasta venga 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 oye la tipografía tengo una tipografía aquí de la CPC mira mira que bien queda oye que no hemos hecho las texturas de los muros que son las de Warfare State tío ya está y el techo lo mismo le cambiamos el color joder y lo sacaron así sin vergüenza vamos que pedazo de basura quiero más tiempo haciendo la pantalla de victoria que todo el juego o sea el render ese mierdero correcto joder que pedazo de chusta madre mía muy bien voy con el el 4 el 4 entre los 800.000 clones que había de Mario Kart voy al que que tiene la diligencia más ponzoñosa de una saga que siempre me ha parecido lo más bajo del cine y ya de los juegos ni te cuento Shrek Swank Kart Speedway madre mía tío si ya los de underground os había molestado poco esto es que incluso copian directamente Mario Kart de Super Nintendo la disposición de los circuitos el diseño todo madre mía que copy paste que poca vergüenza tío el fondo el fondo es en plan bueno mira tenés que meter 16 colores en el fondo vamos a meter naranja este va a quedar de puta madre naranja y azul naranja y azul vega que no vea vaya tela tío el melón el melón de rec hacerse pequeño que simplemente cambia el tamaño del spray si 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 no le ponen un efectito nada a copón yo me imagino yo me imagino al lead de QA o sea el jefe de control de calidad diciendo pero te lo imaginas porque no existía bueno si claro efectivamente me imagino el lead de QA de otra compañía de la que hizo esto porque no había diciendo bueno pues la beta está guay cuando los pases la versión final para analizarla como que la versión final si esto ya mira si viene con el manual y todo si acaba de salir a la venta a los niños les encanta lo de las animaciones vaya pedazo de escoria muy bien tirar un juego que malo es esto es un horror un basurón muy bien muy malo claro y no podía hacer yo un top sin meter a algún superhéroe de los míos y en el tercer puesto esto es para superman reta fortes o solito joder pues era el único juego de superman malo macho de todos eran buenísimos no pero es que este tiene delitos especial tú imagínate un chaval que dice ay para para mi niño le voy a comprar un juego de esto que se encuentra que es un juego de puzzle superman super puzzle super bijul que es un que poca vergüenza lo está pensando hay que ser hijo puta lo estaba pensando hay que ser hijo de puta pero además y además retrasado o sea si tú pagas una licencia de subnormal iba a decir de superman subnormal returns pero tío y haces un juego de puzzle pues lo mismo que underground que les pilló el toro y dijeron venga vamos a copiar este que al final superman no lo tenemos tenéis algo por ahí guardado en el cajón que podemos meter ahí incluso tiene más delitos porque intercalado con las fases estas de puzzle tenía una de vuelo de disparar esto que es una basura y eso es lo que pusieron en la caja claro el pobre chaval que iba a coger que hay si el de superman no no si tiene aquí fases que sale superman volando tal esto le va a gustar mucho a mi crío está buscando control está como loco buscando la parte de vuelo porque es que tiene que ser muy escasa y muy mierda nada que puto de esas mira que maravilla ay 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 y encima que aprovechaban aprovechad no os perdáis de vista las gemas las gemas las ponían ahí también o sea tú te haces un juego con 12 niveles así y ya está para que no hagas lo del puzzle de hombre mete a superman ahí disparando soplidos que dan como soplidos cuidado con el tamaño de superman que un poco más todo iba a los culecitos era miniman joder que horror candela fina esto muy rico este es sinvergüenza que cabrones hijos de puta en el número 2 el 2 yo no sé si recordáis pero allá por principios de los 2000 Steven Spielberg dijo tengo muy poco dinero tengo poco dinero pero voy a reestrenar E.T. voy a reestrenarlo y voy a sacar los juegos porque si ya tenía mala fama voy a sacar unos cuantos juegos de mierda más no pues hombre lo bueno es que sabía seguro que mejor que la mierda que se van a matar iba a ser con poco miedo como anda bueno pero claro es que hablamos de un personaje que es con perdón de la palabra un truño un truño es una cagarria con brazos efectivamente es un mierdolo un mierdolo mierdolo es quizás el personaje más desagradable de la historia posiblemente y yo creo que tuvo que ser un rollo rollo apuesta en plan Spielberg hay que ver Spielberg ven para acá no hay huevos a que la gente los espectadores sientan ahí ternura por la mierda más horrenda que se te puede imaginar que no que no que no mira que mierda hostias es que es un horror esto pero que hace está aplastando ranas hay golpeando ranas no tiene que recoger animalitos y llegar a tu nave y comer flores ahí es que cuidado o sea esquivas ranas te comes flores quien ha desarrollado esto y quien ha dejado este estaría le pillarían la tierna infancia a esto de Phil Spencer si esto es un suceso a la hora de dirigir proyectos madre mía este es el mismo que le regalaron al crío que le regalaron al de superman le dijeron bueno pues a ver este déjete y terminaban de joder al pobre si yo creo que no sé si ahora esto lo digo en serio no sé si es mi sensación o es que era así Game Boy Advance no fue la consola que más se nutrió de esta de esta farsa o sea de intentar venderte la portada de no sé qué película y que luego no tenía nada que ver yo tengo esa sensación de que era la consola farsa pero en super también cayó pero no había tanto no era tan malo como esto claro o sea tenían un poquito más de decencia de decencia sí 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 aquí valía todo valía todo mira las putas ranas muy bien joder vaya pedazo de mierda madre mía pues espérate para el número uno joder es que estoy deseando a ver el número uno que debe ser eso tremendo el número uno es para hemos hablado de sinvergüenzas pues esto ya es el culmen de la cara dura rock'n'sock'n'robots rock'n'sock'n'robots vale sabes el jueguecito esto de los muñecos que es de los años 60 creo que es eso tío dos muñequitos que se tienen que golpear hasta que le saltas la cabeza al otro pues este es el juego de ese juguete si es un juguete de los 60 o por ahí pues tuvieron los santos bemoles el trujo de esto sí pero es de verdad o sea no es yo que sé no me lo he inventado estoy casi seguro o sea creo recordar y si no le pegaría y seguramente le gusta a Bruno esta mierda le gusta es capaz porque a ver este rollo este rollo memorabilia juguete viejo y tal pues yo lo tenía y mi hermano me lo robó y teníamos el juguete y le di a la cabeza y le di al yonki que me intentó quitar el vídeo seguro y le faltaba un brazo a un muñeco pero me lo he pensado muy bien pues ahí lo tienes bueno la gracia que tenía es que o sea el juego de verdad tenía un botón y el robot daba hostias dando a un botón tú podías coger a alguien que jugara con L y tú juegas con R o viceversa y jugabas a dobles pulsando L y R nada más que la consola para que vas a meter más botones hombre si con uno ya tienes efectivamente era un era un era escoria es que madre mía que pedazo de que pedazo de mierda madre del amor muy mierdolo sí señor muy bien muy bien me ha gustado también hostia sí sí vaya vaya tela macho están diciendo al chat que es goti para némesis sí 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 le conozco he trabajado muchos años con él le va a gustar seguro le encanta le encanta madre mía a ver me toca mi lista que yo he de decir que yo he ido a como decirlo yo he ido a hacer daño o sea no he ido a tan 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 basura menos uno que le he tenido que meter porque le tenía que meter pero yo he de hacer un poquito de daño o sea he intentado meter juegos más o menos reconocibles o sea que a lo mejor no son tan malos pero que aunque también pero que sean un poquito reconocibles es decir a sangrar como por ejemplo número 5 The Revenge of Shinobi saga que a mí me encanta supongo que a ti Oreal también igual que a mí y madre mía lo que hicieron con este con este juego que es que era madre cuidado yo no tenía ni recuerdo de esto yo sí yo me acuerdo porque me dolió en el alma o sea me jodió que te cagas y es que sobre todo me acuerdo de la animación del personaje al caminar que pero porque es horrible parecía como si si fuera a hacer de vientre pero es de pie es el rollo es el rollo oye tiene que hacer un juego 2D 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 o sea plano plano 2D plano pero voy más allá y dijeron a ver egipcio tampoco que fuera 2D que tuviera ese aspecto madre mía es que aparte de eso habéis visto la de colores que tiene esto pero que esto es Super Mario World o sea pero que es que era una era una cosa o sea era un puto desastre que aquí ya empezaron a ir las cosas mal con los de Sega con las sagas porque esto era una cosa que además es de Sega no era una licencia que habían dejado pues aquí pues lo que dice no lo hizo no lo hizo una compañía peregrina de estas que que aparecían en San Francisco en aquel momento los chechenos estaban haciendo estas cosas estos estaban haciendo estos de Sega no pero en aquel momento si hubo estaba Vicarious Visions y luego había otras 20 que intentaron hacer lo mismo y eran así de torpes cuidado en aquel momento pero esto es de Sega yo juraría esto es Sega a ver Sega a ver Sega no sé meterme con la Sega underground a ver que esto es laboratorio Sega vete tú a saber dónde que esto es lo que digo yo siempre es como lo de Telltale es como esto era Sega y que habrá pasado con Sega que al final se han ido a la mierda ¿eh? ¿qué habrá pasado? es uno de los ataques super especiales del personaje era dar un pisotón pero un pisotón como el que mata era una cucaracha que dices madre mía increíble es que era tremendo el asunto vaya vaya bazofia infecta sí señor pues seguimos a ver como cae uy como muere el personaje se ha caído ahí a trocicos madre de dios cuidado oye que aparte lo que dices tú el colorín puede ser Shinobi o un delantero del Logroñés tiene una camiseta que podría ser o sea podría ser la tercera equipación del Barça del año que viene o sea es como esta random que sacan sí pero así bien fosforita y bien de color correcto que le pega para un ninja como va puesta ¿cuál? voy a traer todos los blancos hacia mí venga efectivamente en plan una luciérnaga pues como son de toda la vida los ninjas están los negros y las luciérnagas pues ya está que eligieran el modelo luciérnaga y ya estamos otra cosita ya estaría ya estaría oye seguimos con SEGA me duele pero es que lo que hay es así es así pillaron racha y pillaron el on fire Sonic Battle cuidado cuidado que podría llamarse Sonic Battle es muy malo es muy gratuito pero como son como es la una y cuarto de la mañana ya se permite ya se permite cuidado ¿este le recordabais? no ¿qué os parece? joder yo este le vi digo hostia es verdad es como un Smash Bros no no es un beat'em up cuidado es un beat'em up raro porque ni tan siquiera es como plano o sea es como que le quieren dar profundidad cuidado ¿por qué se mueve así el escenario? pero ¿por qué Sonic pelea? o sea es una verra eso sí que es una verra a ver que yo yo esto lo voy a llevar a Sonic Sonic no salta ni plataformas ¿cómo lo vas a hacer pelear? aquí es cuando yo creo que yo creo quiero pensar que entró alguien en SEGA en la compañía de SEGA yo creo que se apellida Spencer creo recordar entonces empezó a decir tenemos que revolucionar esto como sea hay que hacer cosas nuevas chicos vamos a hacer un Shinobi de colores vamos a hacer un Sonic que se ponga a dar hostias en ojo en escenarios que si lo veis son tipo como los RTS no no son escenarios con la cámara del Pro Evolution Soccer la cámara TV esa que está fija y solo gira hacia los lados es lo mismo correcto pero que no tiene más eso queda muy feo da igual pero que es que esto queda azul corte da igual tú ponlo un solo plano pero avanzar no avanzar no no si es ahí como los otros que ya ha puesto se ha fusilado a otros juegos pues dijeron vamos a coger los escenarios del Tactics no se van a dar cuenta mira que tiene aquí la ROM se han dejado el cartucho pilla lo pilla luego ponemos un moco de esos como se llaman los bichos esos hay un moco de esos encima pero que no tiene sentido que haya ahí muros ni nada da igual pero es que si no se queda todo muy vacío es que es tal cual lo del Tactics cuando estaban en diferentes escalas que tenía que jugar que atacaban desde arriba algunos personajes que sinvergüenza es que la textura de la textura del suelo es igual es la misma es una hijos de puta qué vergüenza qué ladrones madre mía sí no les pillaron a ver este te va a encantar Aureal Dragon Ball Z Taiketsu es decir veníamos de una buena una buena racha lo que habéis dicho antes hay que hacer juegos de lucha chorrón como sea de cualquier manera y tal y cual yo me meto vamos yo lo veo podemos hacer esto oye que el sistema de colapsis no funciona oye que los saltos son una auténtica basura y que oye que le doy al aire y tal que desaparece el personaje oye que no puedo es que son muy grandes no tenía scroll entonces los personajes cuando saltaban mucho el Sky Battle ese vaya pedazo de puta mierda pero cómo pero por qué parece que no me pegue Goku por favor yo voy a buscar esto en Wallapop ahora mismo cuidado pero que no tenía no tenía memoria para hacer la mitad de los movimientos oye que solo tenemos dos frames oye que se acaba de transformar habéis visto cómo se transforma de su pensayena normal así mismo oye pero que esto queda mal ¿has visto cómo anda Goku que anda que va que va así como esto es yo creo de los peores juegos que se han hecho de Dragon Ball que yo no no de cualquier otra cosa tú fíjate fíjate cuando recarga está preparando un Cuesco o sea que va ¿sabes? madre mía y como veis tiene pues bueno bueno como no sé cómo decirlo el tamaño de la pantalla es que está desproporcionado totalmente o sea que no tiene ningún puto sentido lo que hicieron aquí o sea es un desastre es que los personajes se van de pantalla se van de plano en un juego de lucha sí sí mola porque salta y aparece una flecha te dice por aquí está Goku pero que a veces el scroll lateral se pierde el personaje o sea había veces que muchas veces solo había un personaje en pantalla pero el otro lo perdía el scroll en un juego de lucha pero tío es que no tiene ningún sentido eso o sea es una cosa o sea es yo quiero jugar parece un juego hecho con un con un ¿cómo se llama? un maker de estos pero absurdo de los malos sí a ver es un juego hecho con un maker por alguien sin brazos ni cerebro es como los de por inercia que han salido las cosas por inercia ahí dando así al teclado sin mirar lo ha hecho los calenderos estos del Domun que lo hemos dibujado con los pies sí es madre mía madre mía qué pedazo de cabrón antes había dicho lo que ha dicho Lázaro que había cosas que no se podía hacer el Sky Battle es lo mejor del mundo es una cosa por lo que decís antes es que no se pueden hacer en Advance y había muchos que lo intentaban y lo intentaban y tal juegos de coches en 3D pues estaban pues eso cuando te salía muy bien como el VR le decías hostia cuidado pero cuando te salía mal Thunder Alley te sale pues una pues una mierda así tipo lo que hemos estado viendo de juegos en 3D pero con un coche de por medio sin ningún tipo de sentido con unos tenéis que ver los escenarios que no es que sean planos o sea están cogidos con tijeras de estas pero tijeras de estas que están como que tenían como como muy dentadas para que se fuera más acusado todavía pues eso mismo pero puesto en un juego de coche yo estoy como loco por verlo control se ha dormido control seguramente ahí estamos ahí va la montaña la montaña ahí de recortable si os fijáis en el cielo en este caso tiene un degradado cuidado bueno ahí pero como tuvieran la poca vergüenza de hacer esos escenarios de esos circuitos es que en las montañas hay dos tipos por lo menos esta es a la pequeñica que está irrepetida y la de fondo mira es que más grande es todo el rato lo mismo madre mía otro juego que desaparecía muchas veces el coche de plano cuidado al de la par pero tío es que es que son cosas que si no si no eres capaz de hacer es que también digo o sea estos juegos alguien tendría que haber por encima del estudio decir esto pero quien ha hecho esto o sea quien ha hecho esta auténtica basura que no sé cómo decirlo o sea es que una calculadora posiblemente tenga más potencia para mover esta auténtica basura está todo como cogido como con recortes el coche es el escenario recortable madre mía la sensación de velocidad como podéis ver es una cosa espectacular yo estoy despeinado tío de verlo esa velocidad es vertiginoso joder el gris ese que se funde ahí con el asfalto bueno bueno madre mía madre mía vaya puta mierda el coche si lo ponemos más pequeño no se ve pero es que tío tenemos que poner algo ahí poner muy bloque para que no se vean las ruedas que son totalmente planas yo creo que ha esquivado una persona y el tamaño de la persona era como si pones el coche de pie era la persona prácticamente o sea era inmensa tremendo era una cosa tremenda pues atentos al número uno bueno bueno no puede ser no puede ser mejor que esto hecho trampas hecho trampas porque le tengo mucha manía a esa saga es una saga que ya hemos hablado muchas veces de ella que se llama Frogger pues Frogger aparecieron 27 cartuchos para Game Boy Advance de Frogger a cada cual peor de hecho ni me he molestado en ver como se llamaban exactamente se llamaba como alpenches que quisieron hacerle plataformas que se lleva en Game Boy Advance que podemos hacer pues plataformeo así acción y tal vamos a hacer el peor el sprite más feo que os podáis imaginar cuidado cuando cambia de color o sea a ver el ET el ET de antes el ET de antes tenía el carisma de Mario pero de Mario de Mario Odyssey comparado con esto correcto el ET de mierda a ver si sale del agua para que se cambie el color o sea como no sabían hacerlo pues pasa de ser gris que parece que está enferma Frogger enferma luego sale el color cadáver pasa el color vómito que bien efectivamente pero es que salieron un huevo de juego que hace ahí está chupando una piedra y a ver que hace le está haciendo madre mía le está haciendo una felación una cueva le está haciendo un burilingus ahí pero que está matando peces a lengüetazos mira el antiguo es que es un puto sin sentido y ojo pero que mierda pues salieron como cuatro juegos una cosa así de este personaje que yo sinceramente yo creo que el mejor juego de Frogger fue el original y ya era una puta mierda y ya es decir mira habéis visto oye no sé cómo hacer las transiciones de ahora mismo le pones el color y ya está y a quién se le ocurrió decir bueno la rana de nuda no va a estar pues mira tengo diseñado tengo diseñado aquí el vestuario de Marianico el corto que se lo podemos adaptar a la rana de Monchito se lo ponemos a la rana y va a quedar estupendo que hace el mata lengüetazos a un gato vestido también mira un gato con chaleco con gorro de policía un gato cartero es que si si de cartero que maravilla que maravilla bueno y porque no estoy cuidado esto es lo que quería que os parece las escenas estáticas yo creo que no puede haber al oro a la toma al plano al diseño que tiene todo en general y porque están vemos el cinturón es que horror y nos da la sensación bueno el hada madrid a dios y nos da la sensación de que el cocodrilo ese o lo que fuera que tenía delante era como el King K. Rool este de Donkey Kong pero le habían dibujado un bigote para simular para simular mira el gato el gato con chaqueta tío bueno las animaciones como estáis viendo de los personajes cuando mueren son impresionantes si bueno son como si no existieran el gato con chaqueta es el gato abrigato correcto madre mía es que y las animaciones de las escaleras bueno bueno es que hostia puta tío o sea si 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 viviéramos en un mundo de fantasía y este personaje existiera mira mira la animación a le bajan mira que horror si este personaje existiera o sea daría dinero por por molerle a hostias o sea por matarlo a golpes a cabezazos es que es asqueroso es asqueroso en fin y es como mata a gatos bueno ponle ponle malas caras a los gatos que sean malos que si mueren sean porque son mala gente una gran saga lo que viene a ser Frogger esto es lo peor que he visto en años o sea enhorabuena porque esto es insuperable yo no he visto un diseño fuera de con un diseño de personaje peor bueno lo de ET también cuidado están ahí pero por ahí andan pero bueno mierda de estándar y mierda verde pero ET se enfrentaba a grillos y a cosas así pero esto es un gato con chaqueta y con gorra de policía o de correos un gato de correos diseño de Akira Toriyama de genio genio total en fin pues aquí qué horror hasta aquí está bien no está mal no está mal no está mal marianico el sapo dicen por ahí madre mía un poco el cansino de José Mota una rana disfrazada de cansino pues oye con esto a la cama ¿no? sí a mí me va a costar dormirme porque me he rido bastante hombre ha habido y con estas imágenes cuidado arribísima arribísima pues oye buen programita ¿no? no está mal no está mal está claro que nuestro fuerte es meternos con los juegos o sea vamos a hacer más ¿por qué no? la próxima vez hacemos top 10 mierda y top 5 menos mierda o sea vamos a hablar de juegos malos directamente malos ya está ¿no? sí claro ya está ya está ya pues sí oye oye un placer como siempre pues nada un placer que se juega tres horas yo he dicho que íbamos a bajar de las dos hoy sí de las dos hemos bajado que es la una y media correcto que no está mal que lo de siempre que un placer y hasta la semana hasta la semana que viene que ya veremos cómo lo hacemos ya veremos pues ya veremos pero bueno hay mucha presentación por delancha un placer chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.